Muy buenos días para todos y para todas. Hoy miércoles trece de julio de dos mil veintidós, siendo las nueve y veinte a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 79. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Sara Ricón y Juan Pablo Lutoro. Para mis compañeros concejales que se encuentran presentes, para la doctora Paula, y a todo su equipo de trabajo. También un saludo muy especial para nuestros invitados, los representantes de la corporación Otra Parte, Juan Carlos Posada, gerente administrativo y financiero, Carlos Chávez, presidente de la Junta del Estado de Restrepo Villa, director académico cultural, Daniel Suárez, Carlos Chávez, Sergio Restrepo, y Juan David Cárdenas de la Contraloría. También un saludo muy especial. A Juan Esteban Pajón y a María Teresa Naranjo, también un saludo muy especial. Ahí está. Gracias. Rápidamente, les voy a hablar del león marino. El león marino pertenece a la familia de las focas y morsas que forman del grupo de mamíferos marinos conocido como pinípedos. En Colombia, se encuentran en las Islas Galápagos. Este mamífero tiene la habilidad de mover sus aletas traseras hacia delante del rostro y le dan fuerzas también para desplazarse para las costas sin mucha dificultad. Su dieta está conformada por una extensa gama de opciones que su entorno al grupo provee. Los leones marinos de Estrepo, como se puede mencionar que es una de sus especies, es el más agresivo. Fueron consumir crías de focas y aves. Es una especie amenazada. ¿Cuáles son las razones? La caza cultiva para la obtención de piel, carne y huesos, entre otras partes corporales, los conflictos con los pescadores, los enredos en materiales pesqueros como redes y cuerdas, la perturbación de su hábitat natural por parte del turismo y causas naturales como el fenómeno climático como conocido como es el... Todo esto provoca la muerte de los individuos por enfermedades e indemnición al no disponer de su alimento marino. Como se puede ver, tiene muchas cosas en contra para ser una especie vulnerable. Señora secretaria, sirva a celebrificar el cuaron nominal. Con su buenos días, señora presidenta Paulina Andreda de Barca-Vivisa, vicepresidente de la República de... vicepresidente de la República vicepresidente de la República de la República de la República Un saludo muy especial para los honoradores pascales que se encuentran dentro del distinto. Un saludo muy especial para la corporación. Un saludo muy especial para Juan David Cárdenas, que va a hacer presencia en la Montaloría Municipal del Estado. A María Teresa Naranjo y a nuestro compañero Juan Esteban, que nace en presencia de la Secretaría de Cultura. Un saludo muy especial para las personas que realmente nos siguen por las redes sociales, para las personas que se encuentran en el PAPAS. Un saludo muy especial para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora Presidenta, procede a la ministra. Juliana Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Elinco Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castaneda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Flores Andrés Abre Suárez. Enfraín Néstor de Gili. Buenos días para todas y todos. Presente, señora secretaria. Muy buenos días, ministra Adriana. Gabriela Navarro, presente. Buenas tardes, secretaria. Buenas tardes, buenos días para todos. María Alfonso Noticias Rolave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Juan Salomés Ochoa. Muy buenos días para todos y para todas. Presente, señora secretaria. Señor Molina Pérez. Buenos días, señora Molina. Presente. Bernardo Moracalle. Moracalle, Bernardo. Presente, buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Sabetanú. Buenos días, presidente. Paula Andrés Estrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Carlos de Les Mesa. Doctora Paula, buenos días para cada uno de ustedes. Desde el mes abajado, presente. Buenos días. Yonis Bando Vélez Quintino. Buenos días, presente. Señora secretaria. David Alfonso Notoño Lollave. Buenos días, Juan Carlos. Y todos, David Alonso, presente. Señora secretaria. Señora presidente, con sus trece concejales presentes y cuatro concejales ausentes, es por para seguir. ¿Tengo de la palabra al orden del día, por favor? Sí, señor, inmediatamente. primero conversatorio con el doctor Carlos Chávez González presidente de la junta directiva de la corporación Otra parte Fernando González Juan Carlos Posada González presidente administrativo y financiero de la corporación y el doctor Gustavo Mestre Bovilla director académico y cultural a fin de hacer la siguiente presentación por menores relevantes teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con las personas detalladas y la presidente del consejo municipal segundo comunicaciones, tercero observaciones y proposiciones presidente se encuentra creído lo que tendría en toda su integridad pongamos en consideración lo que tendría Juliana sí a lo que tendría Juan Pablo Pablo Montoya Castañeda Juan Pablo sí al orden del día Luis Andrés Andrés Suárez Efraín Echeverriquín Efraín Echeverriquín sí al orden del día Lucas Larriquinao a mí no lo que hacía al orden del día ayer a la secretaria Llevi Alfonso Montoya Rollao votó sí al orden del día José Luis Maldonado Sánchez sí al orden del día Gonzalo Mesa Ochoa mi voto es sí al orden del día Sergio Molina Pérez sí al orden del día Fernando Moralcari sí Carlos Augusto Ochoa José Carlos José Carlos Pablo Montoya Estrepo García sí al orden del día Juan Fernando Uribe Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Carlos Gonzalo Mesa doctora Paula Lorealcari sí al orden del día señora presidenta señorana presidenta con sus 13 concejales por el día y al orden del día con los concejales eh bueno vamos a dar inicio entonces señora secretary para que comencemos pero de nuevo quiero saludarles que no se me vaya a quedar Nadie por fuera, Gustavo Restrepo, Daniel Suárez, Carlos Chávez, Pilar Belilla, Sergio Restrepo y Jaime Palacio. Se me creó aquí por fuera de otra parte. Y a las personas que nos acompañan de la Administración de Cultura, ahora bienvenidos de nuevo a este conversatorio. Gracias por acudir a este llamado. Nos interesa muchísimo saber de ustedes, de su trabajo, qué ha pasado. Y esa articulación es que siempre ha habido con la Administración. Doctora Paula, comencemos con el orden del día. Sí, señora. Conversatorio con el doctor Carlos Chávez González, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Otrapante, Fernando González. El doctor Juan Carlos González, gerente de Administración Financiera de la Corporación. El doctor Gustavo Restrepo, Pilar, director académico y cultural. A fin de hacer la siguiente presentación por menores relevantes, teniendo en cuenta un acuerdo de voluntades con las personas ya calladas y la presidenta del Consejo Municipal. Comencemos entonces. Le prestamos el uso de la palabra. Para hacer presentación, ¿no es cierto? Gracias. 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 Buenos días a todos, señor presidente del Consejo, señores concejales, a todos los que les puedo hablar. Por la ordenación, entonces, les vamos a presentar el nombre es Carlos Chávez, yo soy presidente de la Junta Directiva. Soy señor Belilla, y actúo como vicepresidente de la Junta Directiva. Muy buenos días para todos y para todas, Juan Carlos González, director administrativo y financiero de la corporación, Fernando González, otra parte. Buenos días. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Sergio Restrepo. Soy invitado a la Junta Directiva de otra parte. Buenos días. Mi nombre es Sergio Restrepo. director cultural y académico de la Corporación de la Corporación de la República. Buenos días. Soy Daniel Suárez de Antonio, del área de comunicaciones de la Corporación de la República. Bueno, gracias a los compañeros de la Junta Directiva y de la Organización de la Casa de Fernando González, otra parte. Nuevamente, señora presidenta, muchas gracias por brindarnos esta posibilidad y este espacio de poder compartir con ustedes la tarea más bella que hacemos en el legado y en el área metropolitana, y es ser los cuidadores y difusores del pensamiento del maestro Fernando González. Gracias. Este año estamos cumpliendo 20 años y para nosotros es un placer y nuevamente le agradezco a todos los concejales que nos den este espacio y esta posibilidad de compartir con ustedes todo nuestro trabajo que hacemos en la casa, otra parte. Gracias. Para seguir con el orden del día, entonces, voy a pasarle la palabra a nuestro director administrativo y financiero que tiene una corta presentación con motivo de nuestra asesinación de los 20 años a la Casa de la Corporación de la República. Gracias y muy bien. Bienvenido. Un plato y felicidad. Bueno, muy buenos días nuevamente. En primer instancia, poder agradecer enormemente esta amable y oportuna invitación a que tanto en la Junta Directiva como algunos de los empleados de la corporación podamos estar haciendo esa presencia a la manera como Fernando González lo hablaba en los viajes y las presencias en su texto. Y hacer esa presencia hoy en el Consejo Municipal que a lo largo de estos 20 años siempre nos ha invitado a compartir la palabra, a compartir el pensamiento, a compartir esta gestión. Quisiera, antes de comenzar con la presentación, primero una pequeña inquietud es de qué tiempo disponemos para la presentación para saber qué tan rápido habla. Y, bueno, no sé, ¿qué tiempo tendrán los días? Normalmente las presentaciones que tengan, por nuestro ácido por acá, para poder hacer la presentación. No, ¿cuánto les duraría la presentación de ustedes? Normalmente es una hora, hora y media, lo que tengan, pues… Bueno, yo creo que no nos llevamos una hora, pero ¿por qué nos interesa, sobre todo, pues también poder compartir? Pero no hay ningún afán, o sea, nos interesa es que nos expliquen, nos cuente todo, pero no hay ningún afán, lo que tengan generarse. Muchas gracias, señora presidenta. Me gustaría que no se quede detrás, si se puede hacer aquí también, y entonces me va pastelleando. Bueno, antes de comenzar, yo quiero hacer una muy, muy breve reseña de quiénes están hoy en la Junta Directiva. Bueno, Carlos Chávez es ingeniero administrativo de la Universidad Nacional, durante más de 20 años fue gerente financiero de la empresa de transporte masivo del Metro de Medellín, hoy es jubilado, ha hecho parte de distintas organizaciones sociales y culturales de la ciudad, solo voy a mencionar algunas, la Orquesta Sinfónica de Antioquia, la Alianza Cultural Francesa, la Organización de Gerentes Financieros y Economistas de Colombia, y hoy nos acompaña ya por segundo periodo en la presidencia de la Junta Directiva de la Corporación. La doctora Pilar, yo creo que es una persona que todos, absolutamente todos los que estamos aquí sentados, sabemos quién es, una ciudadana como siempre se firma, en uso de buen retiro, no se queda quieta, está hoy viviendo en el Oriente Antioqueño, pero sigue trabajando por esta sociedad, por este país, y ha hecho parte además del Centro de Medellín, fue directora del Museo de Antioquia, fue la directora del Artín Botánico, hizo parte de esa maravillosa transformación, periodista en el mundo, y fue, es una ciudadana totalmente comprometida. Tenemos, ¿quién es decir algo? Pero después de esas palabras, cómo no, yo voy a decirles algo, y es que este momento para nosotros es muy importante, esta es la mesa donde se toman las grandes decisiones del municipio, y otra parte, es una de las que no, es la institución cultural del municipio que puede apurar muchos procesos, así que nos sentimos muy honrados de estar aquí, y además estemos como único tema de los procesos. Eso me parece que para otra parte es fundamental. Se los agradecemos de todo corazón. Gracias, Pilar. Bueno, de la misma manera que se da, entonces, también la palabra a nuestro amigadero y paisal, que hace parte de la mujer activa, el doctor Jaime Palacio. Por favor, Jaime. Buenos días, como les decía, Jaime Alberto Palacio Escobar. Con muchos otros emigadeños nos autodenominamos emigadeños raizadas, porque estamos en la tarea de defender lo que han sido los valores, los principios, y todos los ejemplos que han caracterizado la emigradinidad, lo que es la ciudadanía. Hijo de Luis Palacio García, muchos lo conocerán, autólogo, fue el primer doctor en el municipio del municipio del municipio, y actualmente dedicado a escribir crónicas e historias sobre el municipio, recientemente publicó un libro que se llama Migadenes, que es la historia de 50 mujeres del municipio. Hago parte con mucho honor de la comunidad de la corporación, y como dice la doctora Pinales, que es muy honraba que nos ayude a pedir con la puerta, y nos ayude a permitir compartir todo lo que se hace en la corporación, con este que se presenta en las grandes decisiones del municipio. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña, yo quiero que estaba también de un saludo a Octavo, Gustavo, es el primer director ejecutivo de la corporación, el único director ejecutivo que ha tenido una corporación a lo largo de estos 20 años, y en este momento, lamentablemente, el año pasado, vieron dos personas muy estudiosas del maestro Fernando González, como Javier Henao Hidrón, y, si no va la segunda persona, y al padre Alberto Restrepo, y yo creo que Gustavo está bien en este momento, la persona que, durante más de 20 años, 30 años, yo creo, ha estudiado la vida y obra de Fernando González, esta vez el policiano que ha estudiado más a Fernando González, y es el digno director ejecutivo de la corporación, yo quisiera que Gustavo también diera un saludito para poder empezar también con la presentación. Juan, gracias, y gracias nuevamente por esta invitación. Precisamente yo, de pronto más agradecito, si tengo oportunidad, en este proyecto, precisamente está aplicado al padre Alberto, el padre Alberto realmente ha sido el mayor estudioso de Fernando González, fue, además, un hijo de Fernando González, el padre Alberto Restrepo González, hijo del doctor Francisco Restrepo Molini. El doctor, no todo el mundo sabe que el doctor Francisco Restrepo Molini se casó con una hermana de Fernando González, y ahí me hice parentesco, y también el hermano mayor del padre, el padre de Daniel, es decir, personajes, porque siempre insistimos en que otra parte no es solamente la casa de Fernando González, es la casa, bueno, de San Luis, de su familia, por supuesto, es la casa de la Margarita, de los hijos, de San González, a quien recordamos como gobernante de San Andrés y Providencia, es la casa de Tomás González, el sobrito, que actualmente es un novelista muy reconocido, novelista y cohetamente reconocido en Colombia y en el mundo, es la casa de los nadistas que se acercaron, en la que en los años 60, a visitar a Fernando González, de artistas como Marta Trava, como Alberto Aguirre, Leonel Estrada, y Elena Olmeda Estrada, en fin, de todas esas juventudes de los 60, Patricia Alicia también, la actual ministra de Cultura, o la próxima ministra de Cultura, entonces, otra parte es la casa de todo, siempre decimos, es la casa de todos los que la hemos querido, de todos los que la habitamos, y es una casa que se proyecta a escala internacional, entonces me parece curioso que Juan mencione el parado porque pensaba y tenía pensando en él, y también para mí es emocionante estar aquí, porque ahora, antes de que empezara la reunión, cuando estábamos comentando que aquí era donde quedaba la antigua escuela, no sé, no, y mi madre fue maestra aquí durante muchos años, al terminar la época del 60, y luego después de mi edad, de manera que por aquí estaba yo, muy niño, acompañando a mi madre a dar clases, es decir, una maestra de escuela en el Vigado, y luego después el hijo termina trabajando en la casa del maestro de escuela en el Vigado, entonces eso me convoye, mucho y gracias a mi hermano por la invitación, porque lo he hecho ya tres veces, pues es que nos alegramos siempre, venir a contarles, a las actividades del consejo. Quiero también saludar a Sergio, respecto a que por acá está un poco, también pertenece a otra parte, y junto con estos importantes integrantes de la Junta Directiva, también hacen parte de la Junta Directiva actual, junto con Carlos, con Pilar, con Jaime, cuatro personas más, que son Gisela Posada, gerente del proyecto de la Universidad de Antioquia, para el Centro del Paranipo de la Universidad de Antioquia, Ligia Zuluaga, familiar, integrante de la familia del maestro Fernando González, Marco Mejía, escritor, editor, integrante de la Junta Directiva de la Junta Directiva, ya se van los periodos, y tallerista, también inclusive de uno de los líderes, tallera Manu Alzada, en la corporación, desde hace más de siete, ocho años, en la corporación, y también el maestro Cristóbal Peláez, que también hace parte de la actual Junta Directiva, y Cristóbal, director actual de Teatro Mata Candelas, que también han sido unificados, y también tienen esas raíces en migadeñas, y ese gran afecto por el maestro Fernando González. Para avanzar en esta presentación, y obviamente saludando a los dos integrantes de la Secretaría de Cultura, de Migado, el doctor Juan, la doctora María Teresa, de verdad que muchas gracias, esta es mi tercera presencia en este reciclo, y me alegra mucho que en esta presentación también nos acompañen integrantes de la actual alcaldía, porque eso da cuenta también de cómo vamos tejiendo, cómo vamos cosiendo, y cómo vamos construyendo esas confianzas entre lo institucional, entre las organizaciones sociales y culturales, entre los vecinos, y otra parte, y obviamente con los visitantes que diariamente pasan por este territorio. Para comenzar, con el tema de la presentación, espero que se vea, no sé si, pues, sí, vamos a hablar. Mientras apaga la luz, el doctora Paula, por favor, tener presente al concejal León Sate, Pablo Restrepo, Juan Uribe, y ya, gracias. Sí, 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 no. Muy bien, muy bien, me disculpan, me voy a parar para, después de, estar un poco más tranquilo. Tranquilo, estoy bien. Hace 20 años, abrí del 2002, se tenía una puerta por abrir, que la ven ustedes a mano derecha, con un alambrado en Púas, un acuerdo que había mandado a hacer el maestro Hernández González también, un museo, por abrir esas puertas, un empleado, Gustavo Restrepo Viña, un voluntario, Sergio Restrepo, que hoy nos acompaña como un invitado permanente en la Junta Directiva, y una página web que se había diseñado en 1999 por Gustavo Restrepo, y que fue, digamos que la puerta de entrada para que Gustavo llegara a la creación de esta corporación, cuando la familia del maestro Fernando González decidió que la casa que habían habitado con sus padres se convirtiera en un centro cultural a imágenes y semejanza de que había visitado recientemente en Santiago del Chile de la maestra Gabriela Mistral. 20 años después, cumplidos en abril del 2022, este año, el territorio de otra parte, no solamente la casa museo, lo llamamos el territorio de otra parte, es un equipamiento cultural de carácter subregional, tiene casa museo, tiene teatro, tiene biblioteca, tiene café, tiene jardines, galería, próximamente, ojalá podamos tener una tienda, el archivo histórico de un empleado que era Gustavo, hoy somos como 22 empleados, 55 mujeres, 37 hombres, 60% mujeres, 40% hombres, 50% de esos empleados son de Migado y del sur del Valle de Aburrá, principalmente en Migado, Sabaneta, el 24% son de Medellín y el 26% que vamos a mirar más adelante corresponden a proyectos que la corporación ejecuta en otras ciudades del país, Bogotá, Cali, Cartagena, Púcuta. La siguiente, por favor. Rápidamente, no me voy a detener en este libro de tiempo que está un poco borrosa la imagen, pero algo pasó. La historia de otra parte no comienza en 1959 cuando Fernando González rebautiza la huerta del alemán en otra parte. Esta historia comenzó en 1923 cuando Walterio, el alemán, llegado obviamente de su país natal, después de una de esas guerras mundiales, viaja por Paraguay, llega a Migado en 1923 y se asientan en Migado a cultivar verduras y hortalizas. Tiene un accidente, muere en 1927 y posteriormente el maestro Fernando González en un remate compra el predio de la huerta al alemán. Tuvo dos nombres temporales, el fue la cormenia de Aramilo y se me acaba de ir el otro de la cormenia de Aramilo y la huerta del alemán pero tuvo otro nombre que lo dieron en una sola palabra. Fue el pedero, pero el pedero de la cormenia de Aramilo y en 1959 bautiza este territorio como otra parte. Era una finca, posteriormente en 1927 se abre por primera vez la casa como una casa museo digamos que esta fue la primera etapa años después se tuvo que cerrar porque pues realmente no había un proyecto consolidado o fuerte que le diera esa posibilidad. En 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 se crea la página web la corporación se crea en el 2002 en el 2006 se aprueba la ley 1068 que de cada la casa museo conviene interés cultural de carácter nacional esto es muy importante porque obviamente esto obedece también a toda una posibilidad de que se incida en el territorio valedano y se pueda consumir este proyecto del centro cultural con el café con el edificio cultural. Se abre la librería se generan obras de teatro se generan una serie de acciones en torno a todo este proyecto de construcción colectiva en el 2019 se abre el edificio cultural que tiene la biblioteca de teatro la galería del acción histórico en unos espacios para oficinas en este momento está siendo ubicado por empleados de confama quien administra para el municipio de migrador este edificio y de la corporación Fernando Rosales obviamente como a todo el planeta en el 2020 nos dejó la pandemia nos tocó repensarnos con más medidas de emergencia y cerrar con ustedes pensar en nuevos proyectos pensar en nuevas posibilidades porque lo último que queríamos hacer era cerrar otra parte por medidas de salud tuvimos que estar cerrados cinco meses y medio en ese momento otra parte tenía cuarenta empleados y logramos reabrir el primero de septiembre del 2020 y digamos que al 2022 un año antes de que la huerta de la humanidad cumpla cien años hoy estamos hablando de una alianza equa en migado con fama otra parte y estamos hablando de proyectos estratégicos como el ADN el área de salud de naranja el parque cultural y ambiental otra parte un equipamiento desde el ligado para todo el sur del Valle de Aborra el corredor cultural Fernando González y Casa Blanca que es absolutamente clave que es una de las cosas que más adelante podremos entrar a detallar siguiente parte parte de toda la gestión que se ha hecho durante estos 20 años honorables concejales tiene que ver con que la función de la corporación en tres palabras resumidas son promover concepar y proyectar la vida y obra de Fernando González esto que ustedes ven en las dos siguientes diapositivas es el resultado de este ejercicio permanente de 20 años de promover conservar y proyectar a la fecha si los contamos son más de 25 30 publicaciones unas en vida de Juanes y Fernando otras luego de morir y en alianza tanto con la Universidad de Antioquia como con la Universidad de Afif una colección unas colecciones hermosísimas que tienen que ver con las publicaciones producto de todo este ejercicio que se viene haciendo de recuperar sus textos o sus escritos a mano de las libretas 42 libretas manuscritas que dejó el maestro Fernando González y de los cuales la corporación recibió los derechos hace ya varios años de la familia del maestro Fernando la siguiente aquí además de la obra del maestro Fernando González recibimos los derechos también del escritor antioqueño Gonzalo Arango nadaísta y del padre Alberto Restrejo esta es parte de las publicaciones que hemos venido haciendo que es parte de Preservar la Memoria tanto que en la Universidad de Afif la Universidad de Antioquia empieza este año la publicación de siete tomos de la edición total de Fernando González comentada desde la disciplina de la filología comunicaciones filosofía que vienen haciendo un estudio juicioso y buroso desde hace más de cuatro años de toda la vida de obra acompañados por nuestro director Gustavo Restrejo y que seguramente va a hacer una publicación de eso y durante esto ya está publicado en Alemania entonces creo que es parte de esos productos que venimos desarrollando unas cifras muy resumidas de verdad bastante resumidas a la fecha veinte años después podemos decir con orgullo para todos los embigadeles que en otra parte se han realizado más de diez mil diez mil actividades artísticas y culturales desde presentaciones de libros festivales de cine visitas guiadas talleres conciertos en fin diez mil actividades artísticas y culturales para ser más precisos en este momento a treinta de junio de dos mil veintidós estamos con diez mil ciento seis actividades creo que esto es bastante significativo eso ha significado que casi medio millón de habitantes medio millón de visitantes pasen por el territorio de otra parte eso quiere decir que si formamos la población del migado del año 2021 que son doscientos cuarenta mil ciento noventa siete habitantes quiere decir que por otra parte ha pasado dos veces el municipio del migado yo creo que eso es muy importante sabemos reconocemos lo hemos hablado con varios de ustedes tenemos que fortalecer varios procesos hay un proyecto muy lindo que más adelante les voy a explicar de descentralización porque si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma y eso es uno de nuestros proyectos estratégicos que queremos desarrollar y ahora en adelante como otra parte está en otras partes o en todas partes del municipio del migado más adelante lo explicaré aquí hay la pandemia nos puso también en la virtualidad esto es un ejercicio ustedes como les dije al principio otra parte nació con página web yo creo que es de las pocas corporaciones tal vez la única corporación que nace con página web ya diseñada o sea que estamos en la virtualidad desde el momento fundacional pero la pandemia de 2020 nos puso en otra dimensión con la virtualidad y abrimos un canal de YouTube todos los procesos la programación cultural durante la pandemia y hasta la fecha no ha parado otra parte está abierta desde el 2 de enero de cada año y está solamente con 3 o 4 días cerrados durante toda la vigencia desarrollamos actividades de todo tipo artísticas y culturales y aquí solamente hay una muestra muy sencilla de cómo en la virtualidad en el canal de YouTube hay más de 450 videos en este momento que hablan de la corporación Fernando González videos institucionales videos por los 20 años videos que por ejemplo como tiempo de vuelta es un un programa de la de Teleantioquia que hizo una homenaje al maestro Fernando González videos para recibir a nuestra población educativa infantil que son videos pedagógicos como Atisbar Colás El Mago de Otra Parte y La Cidita que hacen y dan cuenta de la vida de obra de Fernando González y esos videos son videos que proyectamos permanentemente en nuestras visitas guiadas sobre todo de las instituciones educativas que nos visitan como les digo reitero la corporación la Casa Museo abre todos los días de lunes a domingo tal vez es el museo en el departamento de Antioquia que tiene horario de lunes a domingo tengo tengo cuatro museos con otra parte con tanto otra parte tengo cuatro museos a mis espaldas Museo de Arte Moderno en Ciudad del Río Casa Museo de la Memoria en Medellín el Museo Nacional de la Memoria que es de carácter nacional en Bogotá y hoy con toda mi cabeza y mi corazón puesto en otra parte esos cuatro y ese mundo ese devenir lo primero de los museos y por el mundo de la cultura me permite con toda la certeza afirmar que la gran mayoría de los museos tenemos que cerrar un día a la semana para procesos técnicos para mantenimientos para muchas cosas que tenemos que hacer permanentemente y otra parte se ha ingenio a la manera de permanecer abierto aquí hay una muestra significativa de todos estos videos no lo van a mostrar pero además de eso si entran al canal encontrarán como les digo más de 450 videos una cosa importante y es la presencia que tenemos en redes sociales aquí está Daniel y su comunicador tenemos en promedio cerca de 30 mil seguidores en las distintas redes en Facebook en Instagram y en Twitter YouTube que fue realmente un canal creado en el momento de la pandemia ya tiene 3 mil más de 3 mil seguidores y creo que es muy importante que este crecimiento se haya dado de esa manera la siguiente parte yo creo que esto es un tema fundamental de esta presentación de este día la Corporación Fernando González desde su fundación se ha sostenido mediante la gestión y la ejecución de múltiples proyectos que garanticen la sostenibilidad social y económica incluyen obviamente como todos lo sabemos siempre son proyectos proyectos que tienen entregables proyectos que tienen unos productos específicos que tienen unos efectivos generales específicos y siempre como todas las organizaciones sociales y culturales del mundo nos movemos a través de proyectos un proyecto de esos es el proyecto que año tras año logramos con la maravillosa voluntad de la alcaldía del migado que tengamos una presencia y un recurso permanente desde la alcaldía en promedio la barra que ustedes ven ahí es del 2011 al 2022 en promedio tenemos un aporte de 209 millones de pesos anuales desde la alcaldía sostener la casa museo anualmente para el 2022 en el presupuesto está en 488 millones es decir y esto nos alegra contarnos pero además nos llena de alegría poderles decir muy importante fundamental estratégico este reporte de la alcaldía municipal pero para poder mantener abierto desde el 2 de enero hasta el 30 de diciembre tenemos que gestionar recursos por otro lado proyectos sociales culturales de carácter nacional de carácter local el proyecto del café que es un proyecto social es un proyecto que permanecer es un homenaje al maestro Fernando González y ojo todos absolutamente todos los excedentes que genera el café de otra parte se destinan para la sostenibilidad de la casa museo los excedentes que generan los proyectos sociales y culturales se destinan para fortalecer el proyecto de la casa museo en otra parte no se distribuyen utilidades en otra parte no se distribuyen eficiencias en otra parte ni con ningún otro nombre en otra parte lo que queda al final del ejercicio de la vigencia se aprueba en la asamblea para invertir en el mismo proyecto de la corporación no se distribuyen utilidades y esto es bastante importante a lo largo desde el 2011 hasta el 2022 en total hemos recibido 2.518.125.000 pesos de la alcaldía a través de lo que fue primero la Secretaría de Educación y Cultura de la Dirección de Cultura y hoy con mucha alegría desde el año pasado desde la Secretaría de Cultura del municipio de Oligar yo creo que esto es muy importante es un aporte fundamental es estratégico es necesario no lo pedimos como una obligación y aspiramos que desde los otros proyectos que enseguida explicaremos desde las otras unidades de gestión finalmente con la alcaldía logremos tejer una fortaleza tal con el consejo con las organizaciones con los vecinos que realmente el aporte de la alcaldía sea un aporte permanente pero que no sea el que dependa o ponga a defender a la corporación si abrimos o no abrimos nunca lo hemos mirado de esa manera seguimos abiertos y queremos seguir abiertos permanentemente como territorio de otra parte es un espacio mágico es un espacio vivo obviamente de nuevo la interrupción doctora paulo por favor tener presente al consejero carlos marco brilla y ya estamos todos los documentos entonces ya me interrumpo más si presidente muchas gracias bueno aprovecho aquí precisamente para poder mostrar que la corporación entonces en eso que les estaba explicando desde su fundación ha gestionado de deputados muy bien los proyectos y eso les ha permitido tener un pie en otra parte un pie en la gobernación de Antioquia otro pie en el AFI en la UTV en la Universidad Nacional en el Instituto de Cultura y Patrimonio en la Gobernación en la Cooperativa Confiar Fraternidad Medellín el maravilloso premio que nos hicieron el reconocimiento de la Fundación Germán Santa Viaga en el 2020 en medio de esa situación haciaga de la pandemia donde nos ganamos el premio en el sector cultural a toda una gestión desde la corporación y bueno infinidad de aliados hoy junto con CONFAMA la Cámara de Representación de Antioquia junto con la Alcaldía de Vigado y la Corporación podríamos decir de manera muy locosa somos tres actores pero somos un solo territorio otra parte y ahí concluimos concluimos y tejemos permanentemente lo que sucede en ese territorio ha llegado la Corporación Nacional ha llegado la Universidad de Cultura ha llegado a Cooperación Internacional y obviamente bienvenidos todos los que quieran llegar bienvenidos porque la acción de la corporación como ustedes vieron en la primera diapositiva lo que está haciendo es generar empleo pasamos de un empleado a 92 y tenemos el 50% de migradeños muy importante en la Casa Museo que tenemos además de Gustavo tenemos a la Premio Nacional de Poesía Lucía Estrada y tenemos otra parte del equipo importante en comunicaciones en el archivo etcétera etcétera adelante esto es muy importante y aquí ya voy cerrando ¿pa' dónde vamos? cuando uno cuando nos invitaron a participar y entregar acciones relevantes la pregunta es ¿pa' dónde vamos? y nos lo hemos hecho en la Junta Electiva desde hace ya unos que uno o dos años vamos a cumplir 20 años hoy estamos cumpliendo 20 años ¿cuánto tiempo más queremos que esté otra parte presente y vigente teniendo viajes teniendo presencias haciendo viajes a pie y haciendo todo un proyecto cultural educativo pedagógico en el territorio y obviamente eso nos ha llevado que con el liderazgo de la Junta Electiva en cabeza de Pablo Chávez se haya hecho y de Jaime Palacio que nos ha apoyado de manera muy importante en este ejercicio en un ejercicio del ajuste de la arquitectura organizacional de la corporación no se alcanza a leer muy bien pero esa gráfica que ustedes ven al lado de hecho es digamos que actualmente es el organigrama de la corporación un organigrama que es holístico pero que tiene en el corazón la Casa Museo otra parte no existe o no existiría si la Casa Museo no estuviera en el centro y todo lo que hay en la periferia el centro existe porque la periferia permite reconocer e incluir el centro todo esto es porque la periferia hace acciones proyectos y gestiones para que ese corazón siga latiendo para que ese corazón siga siendo el centro el core de la corporación la Casa Museo es la que es la que permite que otra parte proteger comparta propicie genere procesos de formación procesos de educación a partir de la vía de obra del maestro Fernando González hoy somos la puerta de entrada del área de desarrollo naranja en una administración que está terminando y que esperamos que en la próxima administración podamos mirar cómo replantear y avanzar en este importante proyecto y si no mirar realmente cómo esta propuesta de las áreas de desarrollo naranja que la alcaldía muy oportunamente supo leer supo implementar y aprobar con el aval del consejo municipal el área de desarrollo naranja del Vigado distrito cultural gastronómico educativo del municipio de Vigado ahí está metida otra parte nosotros con el señor secretario Juan de desarrollo económico Juan Gabriel fuimos tal vez de los primeros insistentes en decirle esto hay que aprovecharlo porque entendemos desde la corporación que somos una industria cultural no somos una empresa somos una industria cultural con unidades de gestión no manejamos centros de costos manejamos unidades de gestión y ese corazón que es la Casa Museo rodeada por el café por los proyectos sociales y culturales por un proyecto muy lindo que queremos desencadenar ojalá aquí podamos hablar también enseguida sobre el asunto los 100 años de la vuelta del alemán que es el proyecto de sostenibilidad ambiental para el territorio de otra parte somos desde el 2019 que se ve la vida cultural el patrio cultural y ambiental durante 18 años hemos hecho cultura y en los últimos dos años estamos haciendo cultura y ambiente tenemos árboles patrimoniales tenemos unas zonas verdes absolutamente acogedoras y hermosas somos un lugar público como lugar público desde el 2019 2018 cuando se construye el edificio se quita el cerco a otra parte se puede entrar en cualquier momento eso tiene implicaciones en términos de seguridad en términos de convivencia en términos de muchas cosas pero nos alegra ser un espacio público abierto nos alegra saber que los espacios públicos es donde se construyen las democracias nos alegra saber que otra parte es un centro importante de carácter cultural para el sur del valle de Aburrá estamos hablando con Sabaneta estamos hablando con Itagüí estamos hablando con Catas estamos hablando con La Estrella para mirar cómo realmente empezar a pensar un circuito cultural para el sur del valle de Aburrá y la huelga al alemán es un proyecto que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental de parte cultural y ambiental otra parte además dos proyectos muy hermosos la tienda librería que le queremos dar hace un par de meses se generó la tienda virtual y aspiramos que en los próximos meses ya tenemos el aval del Ministerio de Cultura para hacer una adecuación interna sin entorpecer todo el concepto patrimonial y estético y funcional que tiene la corporación y tiene el territorio de otra parte para que ahí podamos tener todos los museos del mundo terminan su recorrido en una tienda todos los museos del mundo terminan su recorrido en un café y hasta la fecha la casa museo porque nos falta un pedacito para terminar su adecuación que ya también tenemos el aval del Ministerio de Cultura queremos que ese recorrido museográfico que es lo más importante como ustedes ven ahí está en el centro de la estructura organizacional ese recorrido termine saliendo al café y a la tienda para que la gente pueda llevar un pequeño souvenir y eso sea otro concepto otro factor que adicionar al recurso que nos pone el municipio adicionar al recurso que nos queda a veces deficiencias del 3 del 4 del 5% de los proyectos sociales y culturales también sea un factor para sumar recursos y garantizar la sostenibilidad y la permanencia y la calidad del servicio de esta casa museo en el sur del Valle de Aura la tienda librería la huerta del alemán los proyectos sociales y culturales y el café son las unidades de gestión que complementan esta estructura organizacional a la unidad de gestión de la casa museo todas las concebidas comunidades de gestión que en el corto o en el liviano plazo sean autosostenibles y que las eficiencias entren a ser parte del fortalecimiento y complementación de la programación artística y cultural ahí en esos retos tenemos honorables concejales unos retos que podemos ir conversando que esta prácticamente es la última diapositiva primero importante poder terminar con motivo de los 20 años la infraestructura de la casa museo el señor alcalde y su equipo estuvo aproximadamente hace 20 días en la casa museo creemos que esto es un tema de corresponsabilidad y nos dijo si consiguen un peso yo pongo otro peso y vamos peso a peso y miremos como gestionamos el recurso para que podamos terminar y habilitar museográficamente pedagógicamente dos habitaciones un baño y el patio de la casa museo el convenio plurianual que tenemos con el municipio año tras año tenemos un convenio convenio que a veces es un contrato de prestación de servicios en otras ocasiones es un convenio de asociación en otras ocasiones ha sido un contrato de interés público y creemos que ojalá no sé si a través de una comisión accidental que aquí está el doctor Juan está María Teresa o están ustedes orales concejales está la directiva podamos ir a los motivos de los 20 años si generamos una pequeña comisión accidental para abordar temas de patrimonio de cultura de pedagogía de presencia institucional en el territorio municipal de obligado y cómo lograr realmente desencadenar este proceso de convenio que año tras año ojalá cada vez sea un convenio que se apruebe más temprano hoy tenemos el convenio pues solamente para poner un ejemplo en el 2019 que llegué yo a la corporación felizmente el convenio se aprobó en agosto en el 2020 se aprobó en julio en el 2022 se aprobó en mayo vamos bajando ¿no es cierto? pero nuestra aspiración es ojalá desde el mismo enero podamos tener un convenio ya avalado eso lo hemos estado hablando con Juan creemos que es perfectamente viable y podemos aprobar un proyecto para que desde el mismo enero el recurso que nos quieran aprobar pues lo tengamos y realmente podamos ejecutar de manera más tranquila y distribuir equitativamente mes tras mes este recurso hoy lo estamos ejecutando desde mayo pero periodos anteriores ya les había comentado hay una cosa absolutamente importante no solamente para otra parte sino para los nueve equipamientos culturales del municipio el doctor Juan que es el director de patrimonio de la alcaldía lo tiene absolutamente claro y es un plan especial de manejo y protección patrimonial para el migado para los bienes culturales entre ellos otra parte eso tiene que ver con guiones museológicos guiones museográficos procesos de formación de educación en fin museografía el entorno inmediato como tener otra parte con Plaza Blanca honorables concejales esto es absolutamente estratégico clave como dos personajes como Fernando González la autenticidad y la libertad son dos personajes de mostrar en cualquier lugar del mundo de cualquier lugar del mundo para como parte de esta historia larga del migado el migado es fue una estrategia que hemos planteado en anteriores momentos con la administración municipal creo que es una campaña puede ser una estrategia de comunicación y la que nos acompaña aquí el migado es Manuel Uribe Ángel el migado es Débora Arango el migado es Fernando González Miguel Restrepo el migado es una cantidad de personajes de autores de procesos sociales y culturales el migado es la empanada el migado es la morsica el migado es una cantidad de cosas yo llevo tres años nada más habitando el migado y creo que hay una suficiente cantidad de valores culturales y patrimoniales que hablan del migado y que deben hablar permanentemente del migado por fuera de sus fronteras políticas administrativas hay un plan especial de protección y de manejo patrimonial el corredor Fernando González Casa Blanca la implementación como ya les decía del área de desarrollo de Naranja tenemos un proyecto muy importante yo creo que ustedes lo saben en el migado por indicadores por indicadores del CIATA el migado mueve más que en cartas que le dicen cielo roto el índice de pluviosidad en el migado es más alto que en cartas que es el que históricamente llamamos como cielo roto en el migado en la frontera está la zona de descargas eléctricas más alta del país y nosotros para tener la Casa Museo con el café con el edificio cultural tenemos un proyecto muy bonito que es de la tienda y el de una cubierta que permita que los visitantes de otra parte si se larga el agua que todos los días puedan permanecer en este territorio cuando llueve los visitantes de otra parte tienen que salir tienen que huir lamentablemente y no duele mucho entonces tenemos una propuesta muy hermosa inspirada en los corredores en los carros de café que se mueven es una cubierta que se puede mover que se puede desplazar y que permite de alguna manera garantizar esas condiciones de confort para nosotros es muy importante la memoria del territorio la historia del municipio y por eso le hemos dado el nombre de la huelca al alemán a un proyecto que queremos implementar desde el año entrante los 100 años de la huelca al alemán como les dije Walterio desde el año 1923 en Ligado el año entrante se cumplen 100 años de esa presencia de Walterio acá en Ligado y queremos que la huelca al alemán ya lo hemos hablado con el doctor Nicolás secretario de Medio Ambiente y lo hemos hablado con el señor alcalde para que la huelca al alemán se convierta en un proyecto de sostenibilidad ambiental para el parque cultural y ambiental energía como el taica por ejemplo para reducir los costos de servicios públicos esos serían unos ahorros significativos para el mismo municipio de Ligado y obviamente garantizar todo el tema de recuperación mantenimiento y entorno de los jardines y de la casa del museo Bernardo González eso es lo que llamamos primeros auxilios y mantenimientos menores donde hemos venido hablando con la doctora María Teresa donde hemos venido hablando con el doctor Juan desde la junta directiva tratando de hacer un énfasis de esos mantenimientos menores por ejemplo este año no hemos recibido pues el recurso pero de los remanentes como ya les he explicado por ejemplo hicimos todo un proceso de mantenimiento de la totalidad de las canoas del perímetro de la casa museo si esas canoas se nos podren hay que desmontar hasta cubiertas entonces hemos hecho un mantenimiento preventivo soy arquitecto en el mundo de la cultura pero además también conozco de todo el proceso de conservación y de patrimonio y lo hicimos tratando de garantizar que al municipio después esas acciones no le cuesten el doble o el triple de la planta lo estamos haciendo de manera preventiva estamos haciendo procesos de señal ética estamos haciendo mantenimiento carpintería de madera carpintería metálica tratando de que de que la casita nos permanezca muy presentable muy digna hemos recuperado muebles y algo muy histórico de la casa entonces creo que en síntesis vamos bien estamos contentos y como decía el maestro Fernando González que vamos a sembrar alegría ese es nuestro reto ese es nuestro compromiso este es digamos las acciones más relevantes aquí como les decía perdón me siento ya dos minutos creemos que como parte de esta presencia de la corporación hoy en el recinto del consejo pues creo que junto con la alcaldía y con el consejo podemos pensar en una especie de comisión accidental de carácter transitorio para pensar un poco todos estos temas de el pensamiento de la vida y obra de Fernando González y el tema patrimonial como ya con un aval que tenemos desde el Ministerio de Cultura podemos empezar a garantizar la terminación y la consolidación de este equipamiento cultural cómo podemos explorar posibilidades como bien de interés cultural de carácter nacional algunos convenios y algunos recursos que puedan ser aprobados de manera más temprana para que garanticemos eso que les explicaba anteriormente de la equidad y la distribución del presupuesto ¿cómo podríamos caminar juntos en este viaje a pie entre la corporación el consejo municipal y la alcaldía para que se pudiera tener una pequeña declaración manifiesto reconocimiento a esta gestión que yo tengo que reconocerlo yo solamente llevo tres años no sé hasta cuándo estaré en la corporación pero eso tiene que permanecer durante muchísimas décadas más creo que es fundamental el tema de la terminación de la casa es fundamental poder garantizar un trabajo articulado es fundamental poder incidir en algunas decisiones que toma este recinto sagrado de la democracia que es el consejo en por ejemplo lograr incidir en cómo liberar algunos recursos que nos permitan hacer mantenimientos en vigencias anteriores el consejo municipal aprobó la reducción del milaje del impuesto a industria y comercio por ejemplo y eso liberaría unos recursos que permitirían una asignación directa para el mejoramiento del mantenimiento de la casa o para fortalecer y ampliar aún más la programación cultural hoy podemos decir con mucho orgullo que la casa museo en promedio puede tener mínimo una actividad durante algo tenemos más de 10 mil actividades en esta vigencia y yo creo que nos llena no solamente de orgullo sino de felicidad poder compartir con ustedes estas buenas y estas gratas noticias como les dije quería demorarme menos de una hora 50 minutos muchísimas gracias gracias a los miembros de la junta electiva gracias a cada uno de ustedes honorables concejales por por escuchar la escucha ha salvado este país la escucha ha salvado a ciudades como Medellín en los años 90 de la cual hice parte en la consejería presidencial para Medellín y creo que aprendemos a escuchar y construir la diferencia es absolutamente necesario si queremos en el futuro hacemos memoria no para darnos golpes de pecho sino para construir el futuro muchísimas gracias y siempre mucha alegría y gracias señora presidenta gracias a usted por esa amplia presentación les hago la pregunta a los de ustedes les han intervenido yo creo que no es mucho lo que gracias por favor acá quedo por lo menos compensado prácticamente yo creo que el consejo la administración los ciudadanos de cuidado han vivido el día a día de la corporación han pasado por ese lugar por ese territorio de otra parte por esa antigua huerta del alemán por ese lugar de vida de creación y de pensamiento está cumpliendo 20 años la corporación de otra parte este año se celebran los 20 años desde la administración municipal en esa secretaría esa reciente secretaría de cultura se ha planteado con el señor alcalde de la casa museo cómo celebrar los 20 años yo planteo que el consejo ha sido muy importante en algún momento el consejo municipal planteó que los contratos con otra parte eran contratos de interés público y eso permitió que los ingresos que la alcaldía del ligado aportaba a la corporación de otra parte entraran en el primer trimestre hoy la fecha de orden la casa está abierta no ha dejado se ha dado un día incluyendo muchísimos festivos pero no se ha desentrojado los recursos funcionan con los recursos propios que eso lo hace un poco difícil si uno pensara que en esa celebración de los 20 años de otra parte en esa suerte de alianza que Tau le puso un nombre eco en vigar con fama a otra parte que estar ahí de una u otra manera esa alianza nos pensáramos en darle desde el consejo una viabilidad más clara a la corporación una apuesta de reconocimiento a una organización que esté invirtiendo miles de millones de pesos en estos 20 años en el territorio de otra parte en su máximo pensador Fernando González y en otra serie de pensadores importantísimos Tomás González Miguel Rivas Alberto Restrepo etcétera nos ayudaría muchísimo el milagre que lo mencionó al final Juan de industria y comercio por los años que estuvo fue muy importante la posibilidad de declarar los contratos con otra parte de interés público es muy importante y evaluar la posibilidad de que este consejo si así bien les parece cree una suerte de condición accidental que piense cómo celebrar conjuntamente conjuntamente con la administración municipal con que ocupa una parte de ese territorio y por supuesto con la corporación de otra parte que creo que ha sido algo y vida de esa gestión de de esa gestión de infusión de conservación de la memoria de vida y obra de Fernando González podría ser realmente significativa eso puede incluir la biblioteca Fernando González con la obra crítica con la Universidad de Antioquia dos proyectos que ya se están realizando algunas ediciones especiales como son de la pasada con Luis Simón Bolívar o con Pensamiento de un Bien algunas acciones de difusión explícita en los colegios desde Confama podríamos acompañar con Inspiración Confama algún tipo de recursos para acompañar eso en los colegios entonces creo que valdría la pena no solamente que nos reciban acompañen nos orienten con la crítica y y la posición de cada uno de los ciudadanos concejales sino pensar cómo se articula un poco más claramente en estos 20 años a ese trabajo de vida y obra difusión conservación y memoria de Fernando González y de ese territorio que ocupa la Casa Museo y la antigua huerta del Alemania muchísimas gracias ahora le damos el uso de la palabra con Esteban Pajón Buenos días del señor señor alcalde de la doctora Verónica Muriel secretaria de Cultura y desde esta unidad ejecutora y la dirección de formación y patrimonio siempre dispuestos en el acompañamiento al fortalecimiento de este legado de nuestro maestro Fernando González muchas gracias muchas gracias ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Sergio perdón Gustavo lo estemos gracias yo simplemente quería siempre me gusta recordar a Simón González lo mencioné ahora en principio brevemente Simón fue el hijo menor de Fernando González el creador de la corporación y los objetivos que nos trazamos hace 20 años fueron tres difundir la vida de obra de Fernando González mantener su casa abierta como museo y convertirla en tercero en un centro cultural de proyección internacional y creo que lo hemos logrado sin embargo al mismo tiempo pienso que apenas estamos empezando a pesar de estos 20 años yo siento para usar la analogía de la metáfora de la muerte de la lema siento que hemos sembrado muchos arbolitos pero están chiquitos todavía está chiquito el arbolito de la vida cultural está chiquito el arbolito de las elecciones está chiquito el arbolito del archivo de tantos arbolitos que podemos hacer pero en todo caso ya hay un pequeño bosque sembrado y ese es el bosque que hay que cuidar de aquí en adelante y finalmente le señalo la estampilla que estamos viendo es un homenaje hermoso que le hizo el año pasado a ella en el exterior de telecomunicaciones a Fernando González lo destacó como uno de los personajes principales una serie que se llama Personajes con todos los tiempos pues ahí está incluido un pensador un miradillo una hermosa estampilla eso era lo que quería decir que creo que hemos cumplido con los objetivos creo que si Simón estuviera aquí vería con agrado que su diario fructus y si Fernandito estuviera aquí en el exterior de la historia y el honor de Fernando González también vería con agrado como hemos ayudado con mucho amor el archivo y todo lo que hemos tenido un minuto para redondear porque estaba en el texto pero creo que mis ojos me han ayudado pero es muy importante uno de los proyectos en estos próximos años es el proyecto de otra parte en todas partes es un proyecto que tiene que ver con la descentralización o la desconcentración o los viajes y las presencias de la corporación al vallano al lado a la paz al parque principal al chino a muchos lugares de este territorio municipal porque obviamente sabemos que hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande por mantener por conservar por proyectar la vida y obra al maestro Fernando González en el territorio de otra parte pero en ese proyecto de otra parte en otras partes al igual que el proyecto de la huerta al mar es un proyecto estratégico que con motivo de estos 20 años queremos empezar a proyectar y a fortalecer de cómo un pedacito de la Casa Museo como un pedacito del archivo como un pedazo de las colecciones bibliográficas como una muestra gastronómica del café en homenaje al maestro viaja viaja momentáneamente a distintos lugares del territorio del municipio de Migado haciendo presencia y promoviendo la vida y obra de este maestro y este personal de Migadeño creemos que con el proyecto de este año hemos logrado que con la alcaldía podamos tener cinco momentos de verdad digamoslo así en el territorio del municipio de Migado próximamente con la doctora María Teresa hemos coordinado para que estemos en el dorado con motivo de las fiestas del carriere y llevar una muestra representativa de la Casa Museo Fernando Morsales por último ya para terminar no está aquí la presentación pero es una cordial y muy amable invitación a que mañana 14 de julio entre las 2 y las 5 de la tarde sucederá en nuestro territorio la entrega por los comisionados de la verdad del informe de la verdad para Migado para el sur del barrio de Abogado hicimos esta invitación a la comisión de la verdad porque esto sabemos que es el trabajo de más de 3 años de un equipo interdisciplinario en cabeza del padre Francisco Edu y creemos que es importante que esos temas también de la verdad estos temas a veces tan dolorosos se aborden se reflexionen se construyan en medio de la diferencia como les terminaba diciendo ahora y que en medio de la diferencia no hagamos memoria para dar un golpe de pecho sino para construir el Migado se lo merece el Migado tiene con qué y creo que en la entrega mañana 14 de julio del teatro de la corporación del teatro del edificio cultural en el territorio de otra parte entre las 2 y las 5 de la tarde los comisionados estarán haciendo entrega de este importante informe a nivel nacional otra cosa que se nos había olvidado que lo habíamos hablado y se va emocionando habíamos hablado también de invitarlos a todo el Consejo de poder hacer una sesión plenaria completa en nuestro espacio en nuestro territorio ya tenemos un teatro de capacidad de 200 personas en el escenario pueden estar ustedes honorables concejales como los actores principales de esta obra y queremos inmediatamente esa sesión ese es también el espacio de esperes como les decía otra parte es un espacio público el público entre todos entre todo lo construimos entre todo lo cuidamos entre todo lo conservamos y en los espacios públicos se construyen las democracias muchas gracias desafortunadamente esa invitación como sesión no podemos porque por ley debemos de hacerlo en recinto esa desentralización no es posible pero lo que sí podemos hacer es que si un consejo puede ir a un conversatorio podemos ir allá a estar todos y también sería algo muy importante pero también he buscado mucho poder hacerlo pero la ley no lo permite no lo permite pero sí podemos hacer un conversatorio podemos estar allá en la invitación ahora le damos el uso de la palabra a los concejales le dicen quien quiere intervenir listo le damos el uso de la palabra a Bernardo gracias señora presidenta por el uso de la palabra buenos días a los miembros de la mesa directiva los honorables concejales los miembros de la junta de la casa museo de la parte las demás personas que nos acompañan en el personal del consejo y quienes nos siguen a través de la red social es muy corta intervención porque estaba me acordé aquí como de dos instantes que se han ocurrido entre el consejo y la corporación no recuerdo bien que fue lo que pasó pero hubo un tiempo en que la corporación le daba unos libros del maestro a Fernando González del maestro Fernando González al consejo municipal y en el consejo como por allá pasan tantas visitas cuando le daban suvenir a la gente se le regalaba algún librito yo me acuerdo que se le regalaba el de mi Simón Bolívar mi viaje a pie bueno varios y ese es uno y hace muchos años un concejal que va a aspirar nuevamente al consejo Francisco Alonso Garcés propuso allá un acuerdo en el consejo que fue crear la cátedra de Fernando González eso hasta donde tengo en mi memoria porque yo aquí es más el que entró antes al consejo fue González pero el que en continuo más tiempo he estado soy yo estoy desde el año 92 en el consejo tuve por ahí una salidita y luego volví y entonces recuerdo que se aprobó ese acuerdo de crear la cátedra de Fernando González de Fernando González para que esto se la cátedra local se llamaba para que en los es al menos en los establecimientos oficiales se diera conocer la vida y obra del maestro les dejo la idea porque pudiéramos pensar pues con una piedra matar los pájaros y es que se creara la cátedra Fernando González y la maestra de Orarán entonces esa era mi intervención señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra gracias la intervención le damos el uso de la palabra al concejal David London bueno muy buenos días para todos muchas gracias por el uso de la palabra un saludo para la mesa directiva los compañeros concejales los invitados de Contraloría Personería las personas de la Secretaría de Cultura recién creada el día de hoy pues en este gobierno y con muchos resultados como ya lo vimos esta semana un saludo muy especial para nuestros invitados tan especiales de la Contraloría en otra parte y la comunidad ligadeña que nos sigue a través de las redes sociales saludar a Carlos Eduardo Pilar Cristóbal Jaime Gisela Sofía Villa María Marco Antonio Gustavo Juan Carlos Posada todas las personas que integran esa importante corporación y también el comunicador que nos acompaña con el logro de redes sociales yo quiero yo quiero básicamente resaltar unos puntos clave que me parecieron fundamentales para que los trabajemos en conjunto con el Consejo Municipal y quiero pues dar mi apreciación de todo esa labor tan importante que están haciendo de mantener viva la memoria y sobre todo cada vez internacionalizarla más pero también cada vez meterla más en el corazón de los embigadeños realmente pues el maestro Fernando González es muy conocido por todos los embigadeños pero ese conocimiento cada vez puede crecer más yo por ejemplo hoy traje este libro que es de mi colección de Fernando González no porque quisiera traer un libro o mostrar la colección sino porque precisamente hoy que me levanté es que estaba al lado de mi mesa de noche es el último que estoy leyendo de él Fernando González es para leerlo releerlo repensarlo y aprender todos los días de él que palabras en un libro que fue su tesis de doctorado que palabras tan aplicables hoy en día en el contexto colombiano y fue hace más de 100 años que fue escrito entonces es muy valioso lo que ustedes hacen tanto a nivel internacional como a nivel nacional primero que todo pues resaltar el gran avance que ustedes han tenido en 20 años todos los han multiplicado por 100 es decir la cantidad de empleados el territorio que han ocupado ahí alrededor de la casa museo los seguidores en redes sociales los videos del canal de youtube todo eso es muy valioso para comunicar este gran contenido de Fernando González bueno de toda la exposición yo pensaría que si hoy nos comprometemos con algo pues es ayudarles a ustedes y es ayudar a esa memoria de Fernando González para mí uno de los temas que como diría la juventud hoy en día el reto más top que tienen ustedes es la ruta entre otra parte Casa Blanca esa ruta y lograr ahí tener unos espacios donde la comunidad se enamore de esa cultura y de esa poesía y de ese arte y de esa literatura y de esas letras como lo decía Fernando González cuando salía a caminar como lo hacía devorar a Coquediano Morales en Casa Blanca y si logramos recrear allí unos puntos graves culturales unos espacios literarios unos talleres y tener un atractivo de turístico cultural que también nos diferencia un poco de Medellín y de lo que es el turismo en Medellín y en el poblado yo creo que haremos una labor muy especial y ahí contarles un poco seguramente ustedes conocen al maestro Martín Correa maestro en el sentido que hablan los jóvenes cuando dicen que hubo maestro y es cuando un joven le reconoce a otro joven de su misma edad la capacidad que tiene de liderar procesos de transformación cultural y social Martín es un pelado mucho más joven que yo enamorado bendigado de las montañas y del turismo y él con otros amigos y con el apoyo de ustedes tiene esta ruta gastronómica y turística que se llama comiendo a pie y ustedes hablaban un poco de eso una ruta para comer empanada bolsilla y otras delicias por nuestro territorio muy enfocada en ese corredor del parque pasando por la Casa Blanca y llegando a otra parte entonces todo este tipo de proyectos para mí son los esenciales apuntarme a esa comisión invitarnos a la comisión del plan y de bienes que tiene mucho que ver con el plan de desarrollo con los proyectos estratégicos en la cual estamos varios concejales muy activos en estos temas vamos a programar para que miremos qué paso a seguir ya ustedes nos traen todo muy claro cifras cómo funciona cuál es el corazón de todo este proyecto quiénes son la alianza eco entonces simplemente tareas para que pongamos manos a la obra entonces ese punto era el que yo quería decir que para mí me sumo para que hagamos acciones y se va a una realidad muchas gracias por estar acá y por la labor que hace muchas gracias por el uso gracias 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 la palabra leo bueno buenos días a todos son muy especiales nuestros invitados bueno tenemos por aquí a mis compañeros nacionales también saludarlos y a todos los que nos ven a través de nuestras redes bueno yo creo que aquí hemos hablado ya por todo el tiempo sobre sus grandes artistas aunque con ello yo también he querido a través de estos personajes reivindicar a esos otros que han sido podíamos decir en tres comillas tan normales del caminar como una rola larga una paloma como esos otros que han habitado ese territorio y también me dicen apenas ser habilitados eso fue lo que algún día cuando llegué aquí propuse crear una comisión de patrimonio este este consejo ya tiene una comisión de patrimonio en la cual hay alrededor de siete concejales que nos estamos reuniendo constantemente para pensar ese tipo de cosas que las personas que ustedes nos están proponiendo entonces yo partiría de lo que ustedes nos han hoy invitado a la comisión y es el contrario invitarnos a ustedes a que nos ayuden a la comisión de patrimonio a ir pensándonos también otras formas o mejor acomunar esfuerzos para que la obra de Fernando de Débora pero también esos otros que habitan ese municipio pues podamos sacarlos y poderlos llevar a aquellos que todavía no lo conocen yo tuve la oportunidad el sábado de estar allí en la corporación en el café y pensaba muchas cosas cuando hablaban de descentralizar esa otra parte y yo decía que bueno que nuestros niños y nuestros jóvenes crezcan con el legado me sorprende mucho que la universidad de Ligado no esté muy vinculada con estas apuestas y propuestas porque sería la universidad de Ligado la que también tendría que estar formando toda la obra de la obra de Rosales tendría que ser el CIFIT tendría que ser la escuela de Oralán tendría que ser los cláusulos educativos en donde reposar y en donde pues sea ellos los que atienen la semilla de las ideas y los pensamientos de todos los hombres y mujeres que han transitado por este por este municipio entonces enhorabuena yo creo que llegan ustedes para volver a reivindicarnos en unión con Fernando Rosales yo creo que también todos nosotros los que somos obligareños tenemos una deuda y es leer nuestra obra de Fernando porque usted le presenta a cualquier ciudadano de Envigados cuando llega a Fernando González y todo muchas veces que sí pero cuando ya pasas a algo más profundo y es has leído la obra entonces sí poco no la conozco yo creo que me apuesta también más allá del nombre de Fernando González es como realmente hacemos para apropiar la obra para hacer la obra una constante de caminar en Envigado yo creo que Fernando tiene mucho que enseñarnos sobre todo a los proyectos y esa obra sí la tenemos que aprender con vehemencia para poder seguir construyendo Envigado que en su momento también quería Fernando González entonces es como mi intervención que yo quisiera hacer invitarlos a la Comisión de Patrimonio para que desde allí podamos seguir jalonando la obra de Fernando pero también cómo ir construyendo mejores caminos para exaltar también a esos otros que en su momento caminaron con Fernando pero que a posterior y también a partir de Fernando pues fueron construyendo otros relatos importantes que hoy están en nuestro municipio y de igual manera invitar a la corporación de nuestra parte para pensarnos más presente en las escuelas las escuelas tienen que adoptar tienen que apropiar semejantes obras las que están allí ¿cierto? no podemos negar al gran filósofo que debería ser de los filósofos más leídos en el municipio de Figaro pero terminamos leyendo a los otros filósofos o su corte europeo y todo lo demás ¿cierto? pero si tenemos a un filósofo de latinoamericano y que por demás es Antigua pues tendría que ser el filósofo por excelencia al que tendríamos que estar leyendo y reflexionando y finalmente una pregunta para la cultura es la ley ya en sus últimos artículos presenta que se puede disponer de la estampilla por cultura unas apropiaciones prospectales yo no sé si eso ya lo estamos haciendo si el recurso que llega por el ligado es obviamente el de la estampilla por cultura o qué es lo que se está precisamente entregando a la corporación tal y como menciona la ley muchas gracias señora presidenta le damos el uso de la palabra a Carlos Manuel la idea es que las respuestas las le damos a todos los concejales gracias gracias señora presidenta doctora Sara saludos a los concejales a todo el equipo administrativo del consejo las personas que nos acompañan de la administración a todas las personas de la corporación otra parte que nos visitan a quienes nos hacen el seguimiento a través de las redes sociales yo voy a ser muy resumido teniendo en cuenta que independientemente de la obra del maestro Fernando González pues hay unos puntos específicos en los cuales ustedes han planteado no solamente el trabajo que se viene haciendo sino igualmente también las necesidades que se tienen y para eso están acá en el consejo para aprovechar esta sesión y aprovechar el recinto del consejo me une a mí el tema con Fernando González porque yo estudié mi primaria mi bachillerato en el colegio de la edición y en el colegio de la edición en la cátedra de español y literatura recuerdo 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 muy bien que nos leímos toda la obra de García Márquez y también leímos varios de los libros de Fernando González e incluso hacíamos jornadas en las que nos enviaban a los estudiantes a la casa museo y teníamos que conocer la vida y obra del maestro Fernando González que tiene una relación muy directa con el colegio y específicamente con la abadía de la dictina porque allá estaba el monje Andrés Ripoll no se me olvida porque no me tocó a mí pero sí me tocó por ejemplo el hermano Damas Ocámez que era de los legendarios monjes que cuando yo comencé en kinder estaba todavía en la abadía y que no tenía relación con el colegio pero que había una relación muy estrecha con en su momento Ripoll con Fernando González y posteriormente el colegio y la abadía con toda la ola del maestro Fernando González no sé si recuerden ustedes el padre Cesario Figueras Malá que igual caminaba todos los días y venía al municipio de Vigado a hablar con los presos de la cárcel del municipio de Vigado y nos hablaban mucho de Fernando González incluso particularmente yo hice un trabajo especial sobre Fernando González lo que decía ahora Leo lo que decía el congelador David la importancia de conocer y de apropiar la obra de Fernando González de Débora en los jóvenes de hoy se nos están yendo para otros lados para otro tipo de culturas cómo atraerlos cómo apropiarlos cómo hacer que conozcan eso para que ellos también se vuelvan multiplicadores en la administración pasada se hicieron unos avances también en el tema de cultura recuerdo que sacaron unas colecciones de cuadernos en los cuales se entregaban a todos los estudiantes de las instituciones educativas públicas con los distintos referentes culturales del municipio de Migado yo creo que debemos ir más allá y no solamente la Secretaría de Educación sino todo el componente del equipo de cultura no necesariamente tiene que asociar estos grandes personajes que tenemos en el Migado entre ellos Fernando González sino que también debemos enseñarle a nuestros estudiantes a saber vivir la vida y a que estas cátedras no solamente de cultura sino también de otros temas asociados a saber cómo vivir en un un joven hoy sale del colegio y ya no quiere estudiar en la universidad porque quiere ser emprendedor y quiere tener su negocio o porque está viendo la manera de cómo se hace el dinero fácil a través de una cuenta en una red social sin necesidad de ir a la universidad a estudiar cinco años qué bueno con la Secretaría de Educación ustedes serían un componente importante ahí la idea que plantea Leo y que plantea David que las instituciones educativas incluso la misma Secretaría de Educación tuvieron una cuenta en las redes sociales en la que invitaran a hablar a hacer Instagram Live en Facebook Live que los jóvenes y las familias de Envigado conozcan y sepan cómo saber vivir desde el punto de vista cultural no solamente que nos conectemos o que se conecten los que siempre se ven cuando van a hablar de Fernando González o hablar de cultura y aquí voy a tratar otros temas qué bueno que un joven en un colegio supiera cómo abrir o no o para qué utilizar por ejemplo una tarjeta de crédito así de cosas sencillas simples o incluso establecer optativas en las instituciones educativas para que yo pueda ir un sábado o un domingo o que se recojan en algún recinto estudiantes de todos los colegios para aprender temas culturales ¿por qué? porque el PENSU no lo permite pero que la administración lo permita a través de convenios por ejemplo con corporaciones como la de ustedes con el fin de que dependiendo de la demanda que tengamos en las distintas instituciones educativas logremos montar un programa que tenga un tema no solamente de conferencias o clases magistrales sino también talleres prácticos y de visitas estoy seguro que sería una gran idea recuerdo también en mi niñez que no existía ni Villa Santa Teresa estaba el colegio terenciano tampoco estaba Castillejos que es lo que circunda y rodea toda la casa de Fernando González y por ahí esos lotes sobre todo de Villa Santa Teresa que colinda con la casa el museo de otra parte eran llenos de palos de guayabas y siempre los íbamos guayabas todo el mundo decían hombre cuando era Villa Santa Teresa cómo van a vender este lote y por qué por ejemplo no adquiere este lote decíamos en su momento para un parque único lo mismo la misma discusión que tuvimos con ahora con que se generara un círculo o todo un corredor de la estación del metro de Envigado cultural también hasta llegar al parque en las pasadas elecciones fui candidato a la alcaldía de Envigado no gané en democracia y una de las propuestas que tenía era la creación de un distrito cultural y creativo cuyo corazón era el barrio mes con una cantidad de incentivos tributarios incentivos culturales a todas las personas digamos que se mueven en ese mundo en la cultura en el tema cultural en el tema creativo y siempre en el consejo varios de los concejales hemos hablado de cuál es el ADN cultural y turístico del municipio de Envigado dónde está el compromiso y el presupuesto de la administración de Envigado o de las administraciones de Envigado para verdaderamente convertir Envigado en un distrito o en una ciudad no necesariamente tiene que ser distrito en el que la gente venga a Envigado a visitarlo culturalmente y siempre pongo el mismo ejemplo creería creería que algunos de ustedes han ido a la ciudad de México y han ido a visitar la casa de Frida Carlos cuando uno va y se va en esas buceticas y llega a la casa de Frida Carlos entra y sale como tú decías ahora en todos los museos del mundo en tema de marketing cultural no lleva mucha ventaja en el mundo ¿cierto? y sale y compra el pocillo y compra la pintura y compra todo y se acabó y usted no alcanzó a mirar qué rodea la casa de Frida Carlos de qué sector está y eso es como dice usted del DF a Envigado o de Medellín a Envigado y ve uno la casa musea de otra parte ve uno Casa Blanca no tiene el punto de comparación a lo que nosotros podríamos lograr frente a un techo de Frida Carlos miren a dónde ha llegado Frida Carlos y a dónde han trascendido las fronteras y miren el capital que tenemos nosotros y los tesoros culturales hace unos días hablábamos también acá en la sesión del consejo y presentamos inquietudes de qué está pasando con Casa Blanca la adquirimos en el año 2017 de 2018 una inversión cuantiosísima y hoy no está funcionando no está funcionando cuando debería haber toda una ruta turística cultural con convenios toda una estrategia definida para un tema asociado a Casa Blanca que no sólo Casa Blanca la ruta cultural y turística del municipio de Envigado hoy particularmente tengo un gran temor y es que no obstante vamos a hacer una gran obra en el municipio de Envigado que es la plaza de mercado que es una plaza de mercado diseñada y que va a ser construida para que tenga los más altos estándares a nivel internacional como estas plazas de mercado que encontramos en Madrid que encontramos en Barcelona que todo el mundo va a la visita compra artesanías se toma un buen vino come un tema gastronómico pero eso lo debemos atar a una ruta cultural y turística en el municipio de Envigado que no sea una isla usted va y mira la plaza de mercado hace unos años y encuentra que un alto porcentaje de su población flotante son extranjeros la plaza de mercado de Envigado son felices yendo a comprar artesanías canastos que todavía que solo se consiguen allá como ir a la medicina la placita de flores uno va a la placita de flores lo digo porque voy con mi mamá y iré feliz allá comprando cositas y artesanías que no se consiguen si no son sitios temor frente a que esa plaza de mercado termine siendo un gran foco turístico no en el mal sentido de la palabra pero que la gente se nos quede ahí y no tenga la posibilidad de caminar porque lo puede hacer caminar a Casa Blanca caminar a otra parte disfrutar de otra parte entrar al café regresar estar en el parque conocer toda la parrilla central del municipio de Envigado subir caminando al barrio me dice que un extranjero esté aquí o que una persona del municipio de Envigado se camine en Envigado culturalmente se lo camine yo creo yo creo que hay un proyecto importante que pasa que tiene que haber voluntad política también de la administración y tiene que haber compromisos previos a que se apruebe un programa de gobierno porque muchas veces llegamos a solicitar ayuda y recursos y dicen no eso no está en el programa de gobierno eso no está en el plan de esa rama tenemos las manos atadas para entregar recursos ustedes de alguna manera directa o indirectamente han sido beneficiados la corporación por parte de la administración hoy traigo frente a lo que tú planteabas ahora una idea muy importante que considero que ustedes la deben activar inmediatamente en la administración pasada fui ponente de un proyecto de acuerdo en el cual le ayudamos al cuerpo voluntario de bomberos de migado que es una entidad privada no es una entidad oficial con el fin de que ellos mantuvieran tranquilidad en las transferencias y los recursos financieros que la administración les estaba girando y que tenían esos inconvenientes que ustedes estaban planteando ahora a través de ese proyecto de acuerdo logramos logramos que a través de la figura de las vigencias de fundas garantizadas al cuerpo de bomberos el primer trimestre de cada año le pudieran tirar los recursos o asegurar los recursos de los cuatro años de los cuatro años para que tuvieran tranquilidad financiera frente a todo el desarrollo de los planes programas y proyectos que pudieran tener existen posibilidades de establecer vigencias en el sector educativo y de salud habría que entrar a estudiar o el vuelo entero debería haber voluntad política no solamente con la administración directa del alcalde sino igualmente también a través de la secretaría de Hacienda para que dé el visto bueno correspondiente pero podría entrarse a analizar doctor Leo en la comisión que se cree o si ya está funcionando los que integran esa comisión para que lo puedan hacer creería que si ustedes llegan a lograr eso podrían tener unas ventajas supremamente grandes ya se ha hecho importante que de pronto llamen al capitán al comandante del cuerpo de bomberos Luis Bernardo Morales y concreten una cita con él invitan a un cafecito para que les cuente los antecedentes de la situación que él tuvo en su momento y como también la administración a través de voluntad le logró digamos que sanear o tranquilizar el tema de los recursos muy importante la labor que ustedes desarrollan claro que podemos seguirla profundizando podemos penetrar más con la comunidad generar como dicen en el mercadeo demanda inducida cierto no necesariamente lograr que lleguen las personas o los clientes que ya sabemos que tenemos sino cómo hacer acuerdos o convenien no necesariamente con la administración o las instituciones educativas sino cómo lograr incluso que los grandes los grandes empresarios del municipio de Migado a través de sus fundaciones pienso por ejemplo en un Sofasa pienso por ejemplo en un Cimex pienso en un Contegral Grupo Bios pienso en un Grupo Éxito grandes compañías que apadrigen algún programa que ustedes puedan desarrollar y que a través de sus fundaciones ellos puedan de alguna manera ayudarles cómo buscar ese enlace ese canal ese vaso comunicante porque ellos lo pueden hacer además porque son incentivos tributarios para ellos en la medida que se involucran con un tema cultural y que están desarrollando actividades de responsabilidad social en el mismo territorio donde están ¿cierto? que es más importante que donde yo tengo mi propia empresa y donde estoy generando riqueza también pueda tener un entorno social educado sano en sana convivencia con muy buena salud y con muy buena seguridad todo esto ayuda para tener una mejor ciudad los felicito por todo el trabajo que vienen haciendo y adelante porque creo que trabajo es lo que tienen gracias señora presidenta gracias conseja le damos el uso de la palabra al consejo al Juan Carlos Vélez señora presidenta buenos días buenos días a los compañeros del consejo a las personas que nos siguen en redes sociales en veces son muy respetuosas cuando está acá en el recinto señora presidenta tuve la oportunidad de conocer aquí a Carlos Chávez cuando tuve la oportunidad de trabajar en el metro en la oficina de doctor interno si Pilar así me lo mire y yo creo si no me equivoco Carlos que fue de los primeros financieros que tuve el metro en la edición correcto entonces tu gran tarea Dura Carlos ahí nosotros cuando íbamos a hacer las autorías encontrábamos siempre la secretaría financiera doctora Pilar en el punto más alto con su respeto Juan el equipo el equipo que tenía Carlos allá que era que era admirar dice Carlos que uno pasa de las instituciones que eran pero cuando no va escuchando noticias que la escucho muy poco me disculpo por favor que diga eso pero creo que si falta más ese apoyo de esa carreta o esa financiera financiera que tu tenías en la cabeza para mí es un honor Carlos te vente aquí en este recinto y sabes el aprecio y el respeto que te tuve en su momento cuando fuiste y sigues teniendo tatuado el metro Juan interesante el tema tuyo me gustaría unirme mucho le digo porque siempre siempre hablamos de instituciones educativas siempre instituciones educativas pero me uno a lo que dice Carlos Juan Rico yo creo que ese momento médico o salvo que también hablemos con las empresas y las microempresas Carlos claro que si tiene razón porque es que yo creo que la cultura también tiene otra forma cuando viene de allá y lo que dijo Carlos en su discurso o en su intervención tiene razón entregamos al inicio de esto periodo Gonzalo y Johnny unos cuadernos y como Juan Carlos lo digo aquí lo digo aquí jocosamente me encanta me encanta mucho el chisme me fui para ciertos colegios a preguntarle a los chicos y a las chicas si conocían el personaje que estaba ahí en el cuaderno de 5 6 no lo consiguen entonces me quedó el inquieto pilar y me fui para otros hablar con los profesores de español y lo misma respuesta encontré entonces lo que dice cada vez nos damos la pela disculpa la palabra a los países de recoger una cantidad de cuadernos se va 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 se van todos a entregar sus cuadernos y quedan cuadernos como en el aire Juan entonces Pilar se me vino de esas ideas locas que se me vienen a mi a la cabeza porque también tenía la oportunidad de ir allá a otra parte y veo Carlos y Tau que pronto estamos cogiendo señor comunicador estamos cogiendo otra parte como otro sitio cualquiera como el que pronto al parque llegas a tomarnos una rica botella de vidal y unos excelentes y espectacular pasavos pero y ahí no pasamos Juan que bueno Pilar Carlos que de pronto salga a todos los países nos gustan mucho los concursos nos gusta mucho de pronto como la tertulia que colocaron de pronto ahí en la mesa como lo hace el cierto negocio Leo para no decir a ti que de pronto me cobre J.I.C. que cuando uno lo ve le anima a leer lo que hay ahí y anima a leer las historias de J.I.C. o hasta personas yo estoy leo en el J.I.C. y muchas veces yo cojo cambio y me lo guardo y me lo llevo para la casa y yo leo entonces que tal Juan que bueno primero que todo que tuviera un aparatico electrónico allá que la persona cuando entre bloqueaba el celular que se bloquea el celular y hacer unos concursos internos Juan y Carlos y mirar de pronto más adictos en estas redes sociales que lo que decía Carlos ahora estos chicos y estas chicas son adictos a estas redes sociales que quieren coger un celular en fin que yo no lo sé manejar y disculpa que de pronto te lo diga acá y mirar de pronto si podemos crecer más las redes sociales porque en verdad sería interesante que leo coger esas respuestas y que nos digan allá de pronto Juan sabe desde cuando se fundó la casa otra parte tengo que hacer un concurso entre los 5 entre los 7 parceros y parceras que se van allá y van a mirar y mirar y de pronto aquí no van a encimar una botellita de vino no van a ver si van a encimar más a otras y se vuelve eso allá Carlos una sala o un salón de clases no sé Juan si de pronto allá está loco pero vivía loco hasta el mundo así es Pilar traemos una pasada Juan la oportunidad de reunirme con algunos personajes o algunos habitantes de Villa de Teresa y yo he visto que Villa de Teresa Dani son de gente ya de una avanzada bacana y ellos se paran en el balcón a ver las actividades que ustedes hacen allá señor comunicador y que son aplaudibles Juan terminaste con un tema un tema bonito o estabas con un tema bonito el tema de la verdad no sé Pilar usted que escribe para el mundo si la verdad se nos borró el diccionario si la palabra la tenemos no sé dónde guardadas en el cuarto útil o la tenemos no sé dónde o hablar de pronto con alguno de ustedes si esa palabra la verdad va a ser desde la mañana de la vida ¿a mí me quedan Dios Juan? porque es que no creo que la verdad de mañana sea verdad y si me estoy equivocando le digo usted que es un buen lector y que siempre lo amigose con su intervención de cultura me queda en el tintero si mañana de pronto será otro circo y me disculpa la palabra doctora Pilar decir la verdad que muchas veces tanto nos duele señora presidenta del consejo que no tiene la verdad Carlos tienes tu razón una de las palabras tuyas nos falta más intervención que la otra parte no solo en el dorado en la fiesta del carril Juan tenemos que recorrer más indicado ir a los colegios Juan a las empresas derivadas con Macía mi compañero Carlos Manuel y hablar de otra parte ¿qué es otra parte? Gonzalo ¿tú te acuerdas un negocio en el parque en Vigado que llamaba otra parte? ¿correcto? era mi señor padre doctor Chávez y se llamó otra parte no sé por qué Juan ahí sí caigo yo en la incultura en Vigado y se llamó otra parte ahí sí no sé decir eso Juan gracias por tu presentación Pilar señor Chávez para mí es un orgullo tenerlo aquí en el puesto que está representando Dani para mí y Tau bonito como iniciaste la presentación recordar la familia Tau que tanto de estar bebiendo Tau por la tecnología Gustavo qué bonito volver a asientarnos a un almuerzo a una comida que era obligación sentarnos con papás y las mamás a comer que era obligación pero ahora con los quehaceres de papá y la mamá y los chicos y las chicas que ahora uno llega a su cocina el microondas caliente y a ver más el checo y a ver más el checo no más porque eso creo que es lo que estaba corriendo esos abres puestas en novelas repetidas a ustedes muchas gracias a cada uno por la presentación que le hicieron de otra parte y seguro que este recinto este consejo y lo que le podamos servir a cada uno yo no hago promesas porque no las puedo hacer porque si no las cumplo caigo en la trampa de la política usted no tiene que caer en la trampa porque no se hace la política estoy aprendiendo al lado de los maestros como el doctor Mora o el doctor Gonzalo y como algunos de ustedes estoy aprendiendo la serie y espero ser un buen alumno para entender la palabra de la política señora presidenta muchas gracias su permiso la palabra ahora le damos seguido la palabra a don Pablo muchas gracias definitivamente en qué consiste ustedes presentaron propuesta para ello muchas gracias señora presidenta profesora le damos el uso de la palabra a Pablo Restre buenos días para todos me salto los saludos a todos los compañeros a ustedes especialmente agradecerles por estar acá es un tema demasiado interesante pero no lo veo por el tema del espacio ni de la casa ni del café sino que lo veo por lo que representa Bernardo González hay un tema de marca que ustedes han venido manejando de marca un tema de mercadeo interesante que se viene realizando por parte de ustedes gracias a ustedes no se ha perdido la marca de Bernardo González como se ha perdido muchos personas en muchos municipios del país y ya ustedes le preguntan a muchos jóvenes y no saben ni siquiera quién es Manuel Uribe no saben ni siquiera quién es José Félix de Restre no saben ni siquiera quién es José Manuel Restre que le digo en mi lado ha tenido gente muy importante en los siglos pasados aquí la gente se le ha olvidado que tenemos personajes que han sido gobernadores de Antioquia tuvimos senadores en la época anterior hasta en la época de la independencia tuvimos magistrados tuvimos tuvimos un personaje que fue el secretario privado de Bolívar aquí gente que nuestra juventud de verdad se ha perdido a Débora Rango la recogida es por el billete los jóvenes para que ustedes se ven a Débora Rango tiene un legado tan importante que hoy que hoy nuestro jóvenes se ven a Débora de Bordero de Bordero de Bordero y llamémoslo y llamémoslo y llamémoslo políticos en los siglos de la República de Colombia hoy amigado no puede dejar perder este tipo de personajes ilustres que puede ser que Fernando González para mí de Bordero de Bordero de Bordero de Bordero de Bordero con la Secretaría de Educación para que no se pierda el nombre de Fernando González y eso tiene que ser desde los pelados ya le digo que uno la tristeza porque muchos jóvenes de nuestros colegios si usted les pregunta por Bad Boni lo conocen todos pero si usted les pregunta por Fernando González eso es triste entonces se queda con esa esa reflexión que se la dejó y no dejan caer ese proceso sigan luchando por él sigan luchando para que las administraciones ayuden pues ya todos los concejales creo que estamos con la camiseta por la corporación y lo importante es que ustedes articulen con la Secretaría de Educación que veo muy buena ya como Secretaría veo muy buena disposición del equipo de trabajo para poder seguir trabajando por esta por este legado que nos deja Fernando González entonces eso es lo que quería dejar de no quería dejar pasar agradecerles por dejar en alto la memoria del maestro Fernando González muchas gracias ¿alguno otro consejales se ha intervenido? bueno entonces ahora le damos el uso de la palabra para que le respondan a los consejales yo quiero pues como invitar a a todo el equipo también a que podamos colectivamente como ha sido este ejercicio durante 20 años a que colectivamente podamos responder las muy importantes y las amables invitaciones y propuestas tan importantes que nos han hecho en la mañana de hoy reiterando pues obviamente el agradecimiento a la señora presidenta a los favorables concejales creemos yo le decía ahora a la doctora que cuánto tiempo teníamos porque obviamente y todos los miembros de la junta saben que me tengo confianza para hablar entonces a veces cuando era gerente social del proyecto de Trambeada de Acucho la gerente me decían entonces en un recorrido con unos invitados especiales y yo le preguntaba cuánto tiempo tenemos dos horas o dos días porque creo que son muchas historias y muchas propuestas por ejemplo cuando hablamos de Fernando González y de Débora Arango como dos dos solamente de los personajes más importantes desde la corporación estamos con un proyecto ya formulado que incluso hemos hablado con la alcaldía y que debería estar en el escritorio de cada uno de ustedes y los concejales y el señor alcalde de la Secretaría de Cultura un libro maravilloso lo tenemos ya formulado hay un comité editorial que perfectamente se puede sentar a trabajar esa propuesta y se llama Autenticidad y Libertad obras de Débora Arango textos de Fernando González edición de lujo un texto que debe estar en el escritorio de cada uno de ustedes del señor alcalde de la Casa Museo ¿por qué? porque es mostrar como desde otra parte la vida como desde Casa Blanca podemos realmente evidenciar poner en colectivo poner en común y apropiar una palabra que ustedes han utilizado procesos pedagógicos en los distintos sectores de la sociedad migraria me sueño me sueño y así yo lo decía y así representaba Tau esta es la persona que más ha estudiado en este espacio de los que estamos hoy a Fernando González Tau con este con esta herramienta hay que ver se muestra y se habla absolutamente todo con referencia a la vida y obra del maestro Fernando González me lo sueño sentado al frente hablando de detalles de la vida y obra de Fernando González apoyado en un video en unos videos que hemos hecho especialmente para niños sobre la vida y obra de Fernando González acompañado de una exposición itinerante que puede ir de colegio en colegio de la rebeldía al éxtasis toda la vida y obra de Fernando González que vaya de colegio en colegio en los distintos sectores del municipio de Migado que permita de alguna manera no solamente llevar la exposición y ponerla como lo decían ahora no se trata de entregarle para que la gente sino de cómo provocar procesos pedagógicos y sobre todo provocar preguntas en cada uno de los ciudadanos en Migadeños quien fue Fernando González quien fue Manuel Uribe Restrepo quien fue José Félix quien fue Débora Galo y a partir de esas preguntas construir conocimiento creemos y estamos con toda la disposición con todas las ganas con todo el amor así se lo decimos al equipo todos los días yo llevo tres años en el territorio de otra parte y yo trabajo con la cabeza y con el corazón nunca con el estómago mientras trabajemos con la cabeza y el corazón lo del estómago llega por añadidura llega de manera facilita podemos trabajar en cualquier parte llevamos casi 30 años de vida profesional hay 30 años y siempre lo hemos hecho de esa manera estamos y presentamos por invitación del señor alcalde y la señora secretaria de cultura nos invitaron a presentar una propuesta para qué hacer con Casablanca la presentamos en su momento creemos y estamos en toda la disposición de construir conjuntamente con el consejo con la alcaldía con la secretaría de cultura con la comisión de patrimonio cómo abrir Casablanca cómo hacer que Casablanca sea un espacio público más donde los ciudadanos de Envigado reconozcan esta maravillosa obra con las condiciones de seguridad con las condiciones museográficas con las condiciones de exposición para que realmente ese espacio se le entregue a la ciudadanía creemos que exposiciones libros la cátedra que tanto nos emociona a Pilar lo tenemos dentro de nuestras propuestas la cátedra Fernando González está dentro de nuestro plan de acción sabemos que se ha hecho algunos ejercicios tanto con la Universidad de Antioca como con la Universidad de Afri pero debería ser este territorio por naturaleza el lugar donde de alguna manera empecemos empecemos un diplomado está en un cuadrito que venimos construyendo conjuntamente con la alcaldía con la secretaría con la dirección de patrimonio de formación donde tenemos 10, 12, 13 tareas una cuarta de las áreas que otras pero ahí está la cátedra Fernando González y esa cátedra Fernando González vía proyecto de extensión académica en las universidades tuve el inmenso placer de ser el director de extensión de la Universidad Nacional de Colombia y sé que bajo la figura podríamos dar un primer paso hagamos un diplomado hagamos un diplomado sobre Fernando González y empecemos a instalar esas semillas de las cuales habla Tau como ese arbolito que empieza a crecer por fuera del territorio de otra parte porque ya en el territorio de otra parte no nos cabe un solo arbol más ya tenemos todos los árboles sembrados hay que cuidarlos hay que echarles agüita hay que echarles abono a propósito de abono hace tres años otra parte no compra un puesto de abono químico queremos ser realmente un parque cultural y ambiental procesamos todo el material vegetal volvemos a generar compostaje y estamos abonando cada una de nuestras plantas con tierra hecha en otra parte soy de otra parte las matas las orquídeas las romelias los árboles todo es producto de algo que se ha construido en otra parte primero pagábamos casi que un millón de pesos cada tres o cuatro meses botando desechos vegetales tenemos composteras estamos haciendo eso entonces para nosotros es un motivo de verdad de alegría poder encontrar que un diplomado la cátedra el libro de Fernando González y Débora Arango el tema del turismo pedagógico que también lo mencionó el honorable José José David ya hacemos parte ya estuvimos tuvimos la primera reunión en el café de otra parte con la Universidad de Antioquia quien es la responsable de implementar y de construir la política pública del turismo para el migado y obviamente los invitamos y les dijimos vénganse para otra parte construyan esa política pública desde otra parte ponemos el cuándolo las espanadas y los palitos de queso y generemos ese espacio de reflexión y de construcción colectiva desde acá otra parte tenemos una experiencia importante también en esos 30 años de vida profesional fui el coordinador de un proyecto muy importante de la alcaldía de Medellín que se llamó Medellín en la cabeza más de 360 recorridos en un año en el municipio de Medellín conociendo y enseñándole a los jóvenes del municipio de Medellín más de 3 mil jóvenes inscritos en ese proyecto por los cuales hicimos todos los días un recorrido nos quedaron faltando 20 barrios de Medellín por conocer y en cada barrio y estoy absolutamente seguro que en Bigado es exactamente lo mismo en cada barrio hay una historia facultad ahí estamos con una propuesta que bien pudiera ser un en Bigado en la cabeza pero lo estamos llamando en Bigado bajo la piel y en Bigado bajo la piel es un proyecto muy importante que queremos impulsar ojalá con Secretaría de Juventud o con la Dirección de Juventud ojalá con la Secretaría de Cultura para que podamos hacer recorridos a los distintos sectores en mi mano está una de las manillas que dice callejear educa todos cuando salíamos a callejear nos regañábamos llegábamos tarde tocábamos pasito la puerta y nos decían te perdiste todo el día callejeando nos regañaban así nos abrían la puerta no callejear si lo hacemos de manera pedagógica callejear educa y eso es lo que tenemos que empezar a poner en los jóvenes de este municipio somos callejeros por esencia como dice la canción de Alberto Cortés y obviamente creo estoy absolutamente convencido aceptamos la invitación a la Comisión de Patrimonio somos o partícipes de la construcción colectiva creemos estamos convencidos que es supremamente importante la presencia en las escuelas la ley 1068 del 2006 que declaró otra parte bien de interés cultural en su artículo aquí lo estaba descargando ahora en su artículo perdóneme sexto creo que es habla de artículo sexto autoriza el traslado de los montos presupuestales que determina por las ordenanzas de la asamblea departamental de Antioquia y los acuerdos del consejo municipal de Migado para garantizar el funcionamiento del parque cultural otra parte de los recaudos que se obtengan por la estampilla procultura creada por la ley 397 de 1997 y modificada por la ley 666 del 2001 esto está en la ley 1068 del 2006 que fue la que declaró bien de interés cultural patrimonial para internacional a otra parte yo quisiera en este momento ya con esto cierro son dos pasos muy 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 especiales en este momento la nueva administración del orden nacional en cabeza de la ministra de cultura la señora Patricia Arisa que fue novia en su juventud de Gonzalo Arango es una persona que tenemos relativamente cerca otra parte está hablando con el ministro de educación Alejandro Gaviria de las jornadas complementarias y esas jornadas complementarias las están visionando como jornadas que podrían implementarse a través de organizaciones culturales en los respectivos territorios con proyectos culturales entonces de manera paralela complementaria el proceso de educación formal biología matemáticas álgebra química todo eso complementariamente poder llegar una corporación como Fernando González hacer una exposición una charla una conferencia un taller un recorrido un viaje a pie y un ejercicio que también incluso existe desde hace varios años en la corporación que lo hemos llamado niños para siempre y es a través de este proyecto de niños para siempre como con las instituciones educativas les enseñamos eso que decía el honorable concejal de cómo hacernos esas preguntas cotidianas que realmente no nos hacen grandes profesionales pero si nos hacen grandes ciudadanos y es qué pasa con las mariposas qué pasa con las abejas en este momento en el planeta tierra otra parte no sé si ustedes lo saben ha recibido con el proyecto de Metroclus ha recibido todos los hallazgos de abejas que han encontrado el proyecto de Metroclus han sido reubicados en otra parte tenemos en este momento más de 7 corfenas de abejas meliconas en otra parte incluso nos preguntamos si tenemos suficiente comida para toda esa cantidad de abejas meliconas pero creo que es importante que a través de talleres con los vecinos de Santa Teresa con los vecinos de todo el territorio de otros lugares podamos promover que en distintas partes del territorio migradeño tengamos colmeas de abejas meliconas no solamente para producción de miel de poli de propóleo de jalea sino para todo el tema de colonización y de sostenibilidad ambiental de la ciudad de Migado ese tema es un tema que me parece supremamente importante en Migado bajo la piel la política pública etcétera creo que estamos muy sintonizados y agradezco nuevamente por hacer esta invitación yo quería dar la palabra a Sergio para que siga respondiendo porque no la respondí toda esa Juan, gracias ya respondiste con algunas de las preguntas que yo quería responder no me voy a alargar en ellas no voy a repetir me sumo por tus posiciones quería mencionar algunas cosas importantes el consejo normalmente además del control político de la orientación a las instituciones de la ciudad tiene una tarea que es generar los acuerdos generar la normativa por la que el municipio se rige les agradezco la mención de los acuerdos que se han planteado hay una normativa que publica otra parte municipal departamental y nacional estamos en mora actualizada la ley que menciona Juan de Honores a Fernando González que para nosotros fue muy importante y permitió que ese pedacito de lo que quedaba esa finca de otra parte lastimosamente sus guayabales casi todos se fueron Carlos Génesis que era esa finca que estaba ahí se nos fue el vivero la campiña está desde Acuadra pero de alguna manera ese pedacito del territorio que quedó ahí de otra parte se salvó y creo que ahí hubo un papel fundamental una lianza entre el funcionario municipal la alcaldía los líderes políticos los representantes a la cámara y el senador que en ese momento estaba debilado y la bancada entretene esa ley fue fundamental en esa ley hemos cumplido parte de lo que sanciona hemos comprado un terreno muy importante que era una familia que era un privado hemos construido y gestionado los recursos conjuntamente acompañamos esa gestión y gestionamos con la calidad de unidad en ese proyecto que le vamos a escribir de queremos ser 10 para que envidado entrar al área unos recursos para la construcción del parque cultural de otra parte como lo mencionaba la ley de honor de San Fernando González y la compra de Casa Blanca el área metropolitana entre esos acuerdos incluyó recursos la mitad de los recursos para el parque cultural de otra parte y una parte importante creo que la mitad para la compra de Casa Blanca en Casa Blanca todo lo que podamos hacer es justo nosotros estamos ahí para servir siempre cuenten con nosotros comunos soldados lo que queramos es poquito ese espacio fundamental es muy importante otra parte creo que puede extender el conocimiento y los errores que hemos cometido en un bien patrimonial y cultural de la nación como lo es Casa Blanca también pero también nuestras relaciones Pilar de Leya ayudó a que el municipio de Medellín tuviera una colección invaluable millones de peces de la obra de San Fernando Bonté la directora del Museo de Antioquia María Rosario Escobar es gran amiga cómplice de otra parte la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín María Mercedes es muy cercana a otra parte y ellos poseen gran parte de la colección los cercana de obra en vida muy importante Martalina hablado de que fue su jefe antes de que usted la reemplazara en la Universidad Nacional Juan es un ser de otra parte y hoy la directora del Museo Nacional de Colombia es lo más importante de los colombianos nuestro museo como nación es alguien que estuvo en la junta directiva de otra parte pasada cómplice amorosa de nosotros Juliana Restrepo Tirado también creo que alcanzó a ser tu jefe ¿no? entonces creo que tenemos unas posibilidades a bien es ir a la alcaldía a quien entregarle el resguardo la custodia la difusión la memoria y la vida y obra para hacerlo conjuntamente estaremos ahí seamos nosotros o cualquiera en lo que nosotros podamos ayudar siempre estaremos queremos coger la propuesta nos parece bien proponemos incluso que sea esa comisión de patrimonio que sintemos que le pongamos fecha para proponerle a este consejo un acuerdo un acuerdo que nos permita revisar entre otros esa cátedra a Fernando González yo de verdad explico que Fernando González no esté de moda que se vuelva siempre un clásico no necesitamos que todos estén viendo a Fernando pero sí que todos tengan acceso a Fernando que todos tengan la posibilidad de ese pensamiento de la autenticidad de la libertad absolutamente retador ese señor del derecho a no obedecer ese señor de la escuelita para vivir al enemigo tenemos todavía deudas de esas leyes todavía nos ató un pedazo de la casa museo Fernando González bien interés público y cultural de la nación bien declarado por este consejo patrimonial del municipio y monumento departamental por la asamblea por restaurar nos queda un pedazo de esa casa parte trasera de esa casa la cocina en una alcoba por restaurar podrían ser estos 20 años y esta ley de este acuerdo perdón que planteamos una excusa para meterle un poquito más de amor que le hemos metido y se quede metiendo a esa casa repito esto si lo quiero repetir ayúdenlos a que los contratos con otra parte como lo plantea Carlos y me alegra esa idea no van a salir en el tiempo adecuado es muy difícil que otra parte funcione hemos llegado a recibir el primer desembolso de la alcaldía en un año en meses como septiembre o octubre y no se ha cerrado nunca nunca ha habido una amenaza pública la casa museo porque no hay un desembolso jamás hemos sufrido mucho lo confesamos en pandemia fue muy difícil hoy creo que este equipo de la casa museo tiene hoy un centro cultural para mostrarle al mundo interconectado con el mundo con cifras en negro en rojo con negocios propios nunca se ha pedido y no es la intención de la corporación que el municipio lo sostenga hemos puesto varios incluso en algunas ocasiones muchos pesos por cada peso que el municipio pone hay un viaje a pie natural un viaje a pie de la ciudad un viaje a pie que es el libro más vendido de afil los derechos de autor son propiedad de la corporación lo mismo que los derechos de autor podemos hablar que es tal vez uno de los promotores de lectura de autoridades más importantes de este país es que fue novio de la actual infraestructura que también fue nadaísta y también es un centro de otra parte pero hay un viaje a pie donde empezó ese viaje a pie en otra parte esa avenida que está ahí al frente este consejo en el pasado la denominó avenida Fernando González esa avenida transversal lo que llamábamos nosotros los más viejitos aquí la 11 muy cerca para eso casi lidando con los colegios privados más importantes de Envigado la entradita de Neutinos el Colombo americano el Teresiano la unidad educativa San Marcos el Colombo el Teresiano y la Salle y la presentación esa avenida es el hecho del municipio de Envigado por esa avenida desde la frontera que es una quebrada hasta la otra frontera en el municipio de Saneta que es otra quebrada pasan todas las fuentes fluviales de Envigado ahí están lidando las antiguas fincas más importantes de Envigado que ahora muchos son barrios en esa avenida está San Cayetano la finca del escritor importante del colombiano vivo Tomás en Envigado en esa avenida está la Magnolia finca donde estuvo viviendo una buena parte de su vida Manuel y Vigado cerca de esa avenida está la finca Andalucía hoy Casa de la Cultura de Envigado en esa avenida hay tres fronquillas lo que nosotros conocemos conocemos como Pecositas que era la casa del hermano de Fernando González lugar de origen de las antigüedades en Envigado el primer antiguario de Envigado Envigado tiene una presencia y una vocación de antigüedades tenemos que decirlo por culpa de Pecositas y también hay que decirlo la empanada es Envigadeña por culpa de esas Pecositas de las hijas de Jorge esa empanada que sacaban en una fricadora por la vía del tranvía y por la vía donde venían las lucetitas las arrieras a Envigado hizo que esas empanadas también fueran de Envigado en esa misma avenida hay otra vocación fundamental culpa de algunos personajes importantes de Envigado que es la luz y el vidrio muy bien verdad por supuesto pero estas lamparinerías cercanas a Tavés a Ema indudablemente aún siguen marcando una historia fundamental de las lucraciones de Envigado entonces ese viaje aquí se conecta con otro espacio con el boulevard de Boralando esa callecita que es la 43 el boulevard que es la vida de la 43A lo que llamábamos la 11 pero la 43 es una callecita que va desde el monumento a la vida al monumento de la fecundidad de Salvador Arango donde clavaron para que nos hasta el parque de Envigado hemos planteado varias veces que esa medida no es fundamental para la circulación vehicular de Envigado podría ser el boulevard pedagonal de Boralando con las esculturas que Envigado puede tener ahí entonces claro cuando escuchamos los mensajes coincidimos y nos alegra profundamente coincidir porque sentimos una identidad propia de este consejo con la ciudad de Envigado pensémonos más allá de venir poner un informe porque vamos a mandar mensualmente a sus correos les podemos enviar los boletines de otra parte a los que no les esté llegando podemos verlos entre la parte de todas las veces pensemos una sentada una sentada con ese con esa comisión de patrimonio para construir un acuerdo conjunto que le sirva a los municipios como ayudados no solo a otra parte esa es la policía y nosotros como ayudados mil gracias termino ahí porque me alargué mucho yo quiero decir algo y es que cuando uno es descendiente de alguien muy importante eso se convierte como un botón en la zona todos los descendientes de artistas famosos de escritores etcétera no solamente sienten ese odio sino la obligación de que esa memoria perdure y esto lo digo simplemente como una rúbrica a lo que han dicho todos incluyéndonos a ustedes y lo voy a decir con un ejemplo y es que Carlos mencionó a Frida Kahlo como una exponente de la cultura mexicana un patrimonio nacional y todos ustedes saben que el hecho de que Frida Kahlo se conozca en el mundo como se conoce fue una política de Estado no fue no fue ni siquiera por el valor implícito que tiene la obra de Frida Kahlo que la tiene en grande o sea lo tenía lo tenía y lo sigue teniendo como tantos de nuestros autores pero no son reconocidos internacionalmente solo por eso generalmente casi que obligatoriamente es un asunto de Estado es el Estado el que decide si se conoce o no se conoce entonces aquí hay dos cosas una obligación frente a esos dos principales patrimonios que tiene Envigado que son esos dos nombres extraordinarios y poco conocidos para la importancia que tienen que son Debo Arango y Fernando González esa es una obligación moral de esta ciudad y una responsabilidad o sea lo digo como rúbrica a lo que se han dicho porque el hecho de unir estas dos entidades todos sabemos que lo que no es la fuerza de vincularlas y de integrarlas a esa belleza de extinción que acaba de hacer Sergio es un poeta para eso es una oportunidad y termino diciendo las oportunidades tienen una circunstancia muy angustiosa y es que pasan por el frente nuestro y las podemos tomar o dejar pasar pero cuando las dejamos pasar no regresan o sea que yo dejo esta pequeñísima reflexión para asegurar que estas dos entidades pueden trabajar unidas en bien de todo esto que se ha hablado de contar telecuencia gracias señora presidenta señores para cerrar nuestra participación quiero simplemente agradecerle a la presidencia y a cada uno de ustedes sus comentarios sus sugerencias y también hemos tomado nota de todas estas ideas y les hemos compartido un poco lo que nosotros consideramos que es la estrategia de esta corporación o sea el sueño que tenemos gracias Pilar porque yo creo que también han recibido un poco ese sueño de poder enfrentar estos dos maestros señora presidenta señores concejales muchas gracias por recibirnos y así como ustedes nos plantearon que está en nuestra casa recuerdo otra parte también de su casa entonces allá los esperamos y como igual las empanaditas los palitos de queso son muy ricos pero lo más importante es porque es un espacio para la reflexión y la palabra gracias muchísimas gracias de verdad queremos invitar a los inmigrantes que no han ido a conocer la casa de otra parte de otra parte que estaba hablando con la vicepresidenta primera que todo lo que ven allá es delicioso aparte del servicio que si es muy bueno es verdad hay una falla porque a mí me ha tocado cuando empieza el joven y ahí sí no sabemos como para dónde entrar y a mí me ha tocado ojalá se pueda organizar el tema del pecho porque creo que eso es muy importante y gracias a todos Gustavo Restrepo ya se nos fue Gustavo Restrepo ah Gustavo Gustavo Peguilla Sergio Restrepo Jaime Palacio creo que fue Jaime el que se nos fue le voy a dar el uso de la palabra rápidamente a Cultura que también se quiere dirigir bueno rápidamente señora presidenta para dar respuesta a todas las inquietudes que formularon hace un momento entonces tenemos contemplado a través y en la articulación de la organización municipal del plan especial del centro esa ruta estratégica patrimonial precisamente que abarca ese corredor entre Casa Blanca y el lunes nos vamos a sentar a las 8 de la mañana Cultura Patrimonio Planeación con otra parte para analizar esos ingredientes que podemos construir entre las dos entidades frente al tema turístico también venimos articulados con la Secretaría de Desarrollo Económico Recuperación de Caminos Ancestrales también venimos trabajando desde la Dirección de Patrimonio con la Secretaría de la Dra. Verónica Muriel y el Área Financiera y Jurídica y la Secretaría para la Autosostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural de manera tal que estos espacios puedan generar unos recursos pero que estos recursos vayan a unas cuentas específicas del municipio para destinación en esos mismos bienes de interés cultural en materia de difusión trabajando a través de la estrategia de vigilias de patrimonio con los historiadores Carlos Gaviria y John Fabio Valderrama y al mismo tiempo tenemos también la Estrategia de Aula Talleres donde el historiador Carlos Gaviria y el asesor que acá nos acompaña visitan todas las instituciones educativas y se hacen talleres precisamente para recuperar ese legado de los personajes ilustres de nuestra historia y al mismo tiempo de esos bailes populares y personajes populares y tradicionales que tenemos sin embargo debemos redoblar esfuerzos honorables concejales para fortalecer precisamente nuestro patrimonio material en material también estamos explorando rutas como lo mencionaba el director administrativo Juan Carlos de otra parte para articularnos con estos aliados y poder potencializar la difusión del patrimonio la descentralización del patrimonio y finalmente les contaba hace algunos días que tenemos 2.186 millones de pesos que el señor alcalde dispuso para unas intervenciones de primeros auxilios de los bienes de interés cultural Casa Blanco de otra parte y Casa de la Cultura Fernando González tenemos adicional otro compromiso que también estamos trabajando con la otra parte y es que por cada peso que logre destinar la corporación para inversión en la Casa Museo la alcaldía a través de la Secretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio se compromete a aportar otro muchas gracias muchísimas gracias hasta luego gracias a todos que bueno tenemos aquí doctora Paula sigamos con el nombre del libro segundo doctora de comunicación señor presidente nos encuentran en la comunicación en la Secretaría de Ingeniería continuamos con el nombre del libro terceros opciones y proposiciones le damos señores de pronto no se retienen para porque tengo que hacer una comisión y los concejales la proposición para una comisión gracias después de esa sesión vuelve a a sonar fuerte la proposición de concejal Juan Pablo Montoya que yo quiero unir a ella de tener la presencia de planeación o la visita de de Adira que en su momento se había expuesto en el plan del centro y que no sabemos en qué va creo que sería pertinente tener la presencia aquí de planeación por el tema único y exclusivo del plan del centro después de esta sesión tan importante y asimismo el día de ayer usted presidenta no estaba pertinente pero vimos la necesidad de tener el centro de innovación y de desarrollo que también hace tiempo le pedió su presencia en el consejo porque realmente de ellos no sabemos nada hace dos años que ese consejo viene entonces en el medio ya y el centro de innovación y desarrollo no ha rendido un solo informe de su gestión en ese territorio entonces para que lo consigue señor presidente honorio debemos de de invitarlos lo más pronto posible porque el concejal ya me lo ha dicho dos veces y hay que cumplirle a las proposiciones que los piden y es verdad el centro nos ha acompañado este año para que los tenga presente bueno sí el centro está acá bueno ninguno de los años entonces para la próxima semana honorio si de pronto podemos entonces traer el paso les comunico les comunico que se va a hacer una creación de la Comisión de Seguimiento de Políticas Económicas Johnny fue el ponente que propuso y va a ser el coordinador los integrantes van a ser Sara Vincón Lucas Gaviria David Alfonso Arroyo los doños Arroyave Juan Pablo Mandolla y Pablo Restrepo y yo Juan Carlos Mereza ¿alguien más que me pertenece? ¿Listo? 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 Agotado en la red del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8 de la mañana en el parque de Envigado 8 de la mañana en el parque de Envigado y ahí tenemos la sesión a las 9 y media acá en el reciclo para las 8 de la mañana para la estada de la mañana son los 247 años de Envigado en Vigado señora secretaria muchas gracias ah por favor de camisa blanca manga larga para que celebremos el cumpleaños señora secretaria muchas gracias feliz día para todos y para la prensa Gracias.